Ya lo puse, ya lo puse. Ya lo puse grabar en la nube. Perfecto. Muchas gracias, Bruce. Entonces, tenemos que conocer quiénes son los actores. Si, por ejemplo, quizás ya hice la entrega del bien, ¿no? Ustedes saben, y es por eso también conocer los plazos es importantísimo. ¿No? Actualmente el plazo para poder otorgar la conformidad por parte del área usuaria ya solamente son, ¿ahora cuántos son? Son diez días, pues, ¿no? Entonces, ahora, ¿esa conformidad me la otorgará abastecimiento? ¿Administración? No, el área usuaria. Y muchas veces, dependiendo de lo que yo estoy prestando, de lo que yo estoy vendiendo o lo que estoy ejecutando, esa conformidad va a pasar o bien al área, pues, no sé, por ejemplo, bienestar o al área de... de este de proyectos de inversión o por ahí puede pasar al área de obras. Si hablamos en caso de ejecución de obras, mi valorización ya se presentó, mi residente lo presentó. Entonces, tengo que ver en qué estado va. Entonces, yo tengo que conocer cómo al menos quiénes son los actores que intervienen dentro del proceso de contratación al interior de la entidad. Entonces, el primer actor es el titular de la entidad, ¿no? Es la máxima autoridad en materia de contrataciones públicas dentro de la entidad. Y es el responsable de hacer el seguimiento del proceso de contratación, ¿ah? Es el responsable de la adecuada ejecución del plan anual de contrataciones que los procedimientos se realicen de la mejor manera, con transparencia. Él es el responsable. Entonces, el titular de la entidad tiene facultades, ¿no? Facultades, este... que la norma ya le otorga. Por ejemplo, para aprobar las bases, aprobar el expediente de contratación. ¿La puede delegar? Sí, la podría delegar, ¿no? Por ejemplo, aprobar un adicional en caso de obras, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el titular es la máxima autoridad, ¿no? Que por lo general está representado, pues, en este caso, si hablamos de un gobierno regional, por el gobernador regional. Si hablamos de un gobierno local, por un alcalde, ¿no? Si hablamos de un organismo técnico especializado, por un este, ¿no? Un presidente ejecutivo, ¿no? Un director ejecutivo, ¿no? Dependiendo de qué entidad, ¿no? El otro actor importante es el área usuaria. El área usuaria es la dependencia de donde nace la necesidad, ¿no? De donde nace la necesidad, o dada su especialidad, canaliza un requerimiento, ¿no? Por ejemplo, supongamos, ¿no? Hay un área, el área de, a ver, el área de obras requiere la adquisición de equipos tecnológicos. Llámese, este, proyectores multimedia o eventualmente, este, algún producto tecnológico, ¿no? Si bien el área usuaria, el área de donde nacen las necesidades obras, probablemente, por conocimiento técnico, ese requerimiento lo va a canalizar tecnología de información, ¿no? Porque ellos saben, ¿no? Más o menos cómo es que se maneja este, este, este tipo de productos. No solamente desde las características, sino inclusive desde la compatibilidad con los softwares que tiene la entidad, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el área, quien va a ser las veces de área usuaria es el área de tecnología e información. Pese que la necesidad ha salido del, de la, de la otra dependencia que es, en este caso, obras. Ahora, la pregunta es, ¿quién nos tiene que otorgar la conformidad? ¿no? ¿No? Entonces, también tenemos que conocer eso, ¿no? La conformidad la otorga el área usuaria, en este caso, el área técnica, ¿no? Te dirá, pues, ¿no? Que cumple con todas las especificaciones y todo el tema, ¿no? Entonces, y el área usuaria es responsable también de hacer el seguimiento contractual, ¿no? Por ejemplo, supongamos que se va a hacer un estudio de, de análisis de suelos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el área usuaria tiene que, pues, este, verificar, hacer el seguimiento que el, que el contratista, que el proveedor, para decirlo así, que el contratista, está ejecutando adecuadamente esa prestación. Y si por ahí hay alguna deficiencia, supongamos, ¿no? Que para esa prestación, este, ha, se ha requerido, pues, que el, el contratista, ya cuando era postor, cuando recién era postor, se ha solicitado que acredite un equipamiento estratégico mínimo. Les pongo un ejemplo, ¿ya? Por decir, servicio de descolmatación de río, ¿no? Encausamiento de río. En ese caso, por ejemplo, para poder descolmatar el río, obviamente, se tiene que tener, pues, este, equipamiento, ¿no? El, el proveedor tiene que contar con equipos, no lo va a hacer a punta de pico y lámpara, ¿no? Entonces, la entidad probablemente dentro de sus bases va a decir, ¿no? O sea, es que yo necesito que el, el futuro contratista, en el procedimiento de selección, me acredite que cuente con equipamiento estratégico. Con un, con equipamiento mínimo, mínimo un cargador, mínimo una retroexcavadora y un volquete, ¿no? Para poder hacer esto, ese encauzamiento de ruido, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si yo, área usuaria, ya contraté a ese, a ese, a ese proveedor, ya es contratista, está ejecutando la prestación y, y verifico que no está utilizando, pues, el equipamiento estratégico que, con la cual ha ganado, ¿no? Y, eh, quizás ha ganado con un, con un volquete de cuatro cubos, pero está trasladando solamente con un volquete de dos cubos, para, para poner el ejemplo, ¿ya? Entonces, este, obviamente, el área usuaria tiene que verificar ello, revisar, supervisar, ¿no? Entonces, también es un actor importante dentro de la entidad. El otro actor importante que también tenemos que conocer es el comité de selección. El comité de selección, eh, tiene, eh, es el órgano colegiado que, finalmente, este, su principal función está orientado a seleccionar al proveedor y a la mejor oferta, ¿no? Eh, tiene una serie de actividades dentro de cierta, una serie de funciones dentro del, del proceso de contratación pública. Desde que recibe el expediente de contratación, es decir, todos los documentos, eh, que sustente el expediente de contratación, requerimiento y todo lo demás, desde ese momento se hace cargo del procedimiento de selección. Elabora las bases, formula los factores de evaluación, este, convoca al procedimiento de selección, eh, y creo que uno de los, de las actividades más importantes es que ellos evalúan y califican las ofertas. Finalmente, este comité de selección es el quien selecciona al proveedor que, eh, quien va a ganar el procedimiento de selección. Entonces, tenemos que conocer que, cuáles son las funciones de este, de este, de este actor interno dentro de la entidad. Porque si por ahí, como ya les comentaba, ¿no? El caso del, del, del amigo que me llamó ayer. Eh, veo que me he presentado el procedimiento de selección y el comité me ha descalificado sin sustento, ¿no? Por lo menos, tengo que conocer, pues, este, cuáles son sus funciones. Eh, y en, y en base a ello, para por lo menos cuestionarlo, ¿no? Cuestionar y ver, pues, ¿no? Si efectivamente han tomado la adecuada decisión de mi oferta, ¿no? Entonces, el comité de selección, eh, es el órgano, es ese órgano colegiado que finalmente selecciona al proveedor, al postor ganador de la buena pro, para que finalmente, este, llegue a iniciar el proceso de perfeccionamiento del contrato. Y el órgano encargado de las contrataciones, quizás el actor más importante dentro de todos estos grupos, dentro de este grupo, ¿no? Que es abastecimiento, pues, ¿no? Con abastecimiento, nosotros los proveedores vamos a tener una interacción constante, ¿no? Desde la indagación de mercado, ¿no? Desde la indagación de mercado, porque una vez que el área usuaria suba su requerimiento a logística, logística lo que va a hacer es revisar, si todo está correcto, ya, lanzo al, al, este, a cotizar. Envío los correos o hago, este, a través de cotización en físico, pero solicito a los proveedores que me coticen, pues, ¿no? Y eso se llama indagación de mercado, ¿no? Que estoy consultando cuánto me costaría, pues, este, este servicio, cuánto me costaría este bien, o eventualmente cuánto, cuánto es lo que costaría la consultoría. En el caso de obras es diferente, ¿no? El valor referencial ya está previsto dentro del expediente técnico de obra. Entonces, el órgano encargado de las contrataciones vamos a tener una relación directa durante todo el proceso de contratación. Desde el momento de la indagación de mercado, hasta, este, en este caso, hasta inclusive la conformidad y parte del pago, inclusive. Porque logística es que, una vez recibido la conformidad, no va a viabilizar todo el pago, ¿no? Va a revisar toda la documentación que esté correcta y recién pasarse a finanzas para que continúe con el trámite. Entonces, en todo ese interín vamos a estar en relación con, con el órgano encargado de las contrataciones. Entonces, este, tenemos que conocerle, conocerlo muy bien. Porque ellos, inclusive, muchas veces el órgano encargado de las contrataciones, abastecimiento, inclusive son los que hacen el seguimiento contractual. No la supervisión, que es el, la función del área usuaria, sino hacen el seguimiento de los contratos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si por ahí el área usuaria ha reportado de que el, el contratista se ha demorado en la entrega del bien? ¿No? Si ha demorado tres días allá, entonces logística, por la propia función que tiene, tiene que verificar, ¿no? Eventualmente, si esos tres días, ¿no? Corresponden a aplicar penalidad, ¿no? Previamente, este, coordinando con el área usuaria, ¿no? Si, por ejemplo, tenías cinco días para entregar el producto, lo entregaste en el día número siete, ¿no? Por, por X motivos, ¿no? Entonces, esos dos días de retraso probablemente te van a aplicar la penalidad. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces, este, el contratista se demora, no porque sea un hecho que, que le es imputable en sí a él mismo, a, a su, en este caso al proveedor o al, al contratista, sino quizás ha pasado un hecho ajeno, ¿no? Supongamos, llegó, pues, este, no sé, pues, llegó un huaico, ¿no? Imprevisto en la carretera central y no pude pasar, ¿no? Y estuve varado dos días en el huaico, ¿no? En esos casos, la norma también da la opción de que el, de que el contratista, por ejemplo, solicite su ampliación de plazo. Y con eso evita la aplicación de la penalidad. Entonces, y esa gestión, ¿ante quién se la, se, se realiza? Puntualmente ante el órgano encargado de las contrataciones. Se, se coordina directamente con logística esos aspectos. Entonces, no solamente en la parte de actos vamos a relacionarnos, relacionarnos con abastecimiento, sino, sino también en la etapa de selección, en el procedimiento y mucho más en la parte de ejecución contractual, ¿no? Entonces, ya hemos, ya hemos visto cuáles, quiénes son los actores con quienes nos vamos a relacionar. Y por favor, si tienen alguna duda, con toda confianza. Bueno, vamos a entrar un poco a lo que es el Registro Nacional de Proveedores. Sí, ¿alguna consulta, por favor? Tengo una consulta. Sí. ¿Qué pasa si el área usuaria en el periodo de 10 días no dan la conformidad y la entidad te van a penalizar prácticamente por falta de, de, de dar la conformidad, no? A ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo reclamo? ¿Qué normativa uso? ¿Cómo, cómo hago mi reclamo? ¿Cuánto es? Ya, perfecto. Muchas gracias por la consulta, Beatriz. Es cierto, ¿no? La, lo que la norma nos dice puntualmente el 165, si no me, si mal no recuerdo de la norma, para darles la base legal, déjenme buscarlo, por favor. A ver, primero que nada hay un plazo de ejecución. Si me apoyas, Beatriz, con tu audio, por favor. La 168 del reglamento, te dice, ¿no? La conformidad, la conformidad se emite en un plazo, bueno, en realidad son siete días con la, con la última modificación que se ha dado. En el, en el, con el 168, ¿no? El pago son los diez días, siete días para dar la conformidad, eventualmente, este, se puede emitir un, en un plazo máximo de 15 días, si se trata en este caso de, de este, ¿no? De, de, eventualmente, consultorías o de un equipo, de, de una prestación altamente compleja, ¿no? Ahora, ¿qué, qué es lo que pasa, no? Cuando uno ya entrega el bien o entrega el producto, si hablamos de consultoría, ¿no? Este, el, lo que debería de hacer el área usuaria es otorgar, otorgar la conformidad dentro de este tiempo. Y muchas veces no lo hace, ¿no? No lo hace, pero eso ya no, no es, eventualmente no correspondería aplicar penalidad. ¿Por qué? Porque al, el, el contratista lo que va a hacer es entregar el producto y, obviamente, si es un bien, va a suscribir probablemente, eh, una guía de remisión, un documento que respalde que el producto se ha entregado, el bien se ha entregado dentro del plazo previsto en las, eh, en las bases del procedimiento, en el contrato, ¿no? Si han sido diez días, a los diez días yo fui y lo entregué. Entonces, ese plazo, esa, esa fecha es la que se toma en cuenta para el tema de penalidad, ¿no? Ahora, si es que se retrasa en otorgar la conformidad, ¿no? Eh, primero que nada, hay un incumplimiento de la norma, pero ya hay una responsabilidad, en este caso, del área usuaria, eh, ¿por qué? Porque eso va a generar que el pago no necesariamente salga dentro del plazo previsto. Si nosotros revisamos el ciento setenta y uno, te dice que el pago se debe realizar en diez días calendarios de haberse emitido la conformidad, ¿no? Entonces, eh, y eso es un tema que también, este, eh, en algún momento, cuando salió la modificación del decreto supremo ciento sesenta y ocho, eh, yo tenía una posición bien particular. ¿Por qué le, por qué les digo esto? Porque antes la, la, este, el plazo para la conformidad, justamente, en caso de bienes y servicios, era de diez días, pues, ¿no? Y, y el plazo para el pago era de quince días. Pero con el asiento sesenta y ocho se redujo eso. Eh, mira, no es que quiera justificar a las entidades, ¿ah? Pero cuando uno trabaja en abastecimiento, este, muchas veces ese plazo no es suficiente. Ahora que lo han reducido con mucha mayor razón, las áreas usuarias tienen que otorgar su conformidad, pero ya, lo que pasa es que la, la cantidad de, de este, de, eh, de documentos que se atiende en la, en las entidades públicas, eh, es, es bastante. Y en los diez días, o en los, eh, en los diez días para el pago, o en los siete días para dar la conformidad, eventualmente no se puede cumplir. Es más, hay un estudio que hizo el OCE, el año dos mil catorce, quince, donde justamente analizaba cuál es el promedio de tiempo en, eh, que demora una entidad en pagar. Y superaba los cuarenta días. Entonces, ahora que a través de esta norma, el decreto supremo ciento sesenta y ocho se ha reducido de quince a diez, es, eh, de verdad, para mí, al menos, eh, no sé cuál ha sido el criterio que ha tomado el legislador, pero actualmente es así. Entonces, este, para ya responder la pregunta de, de Beatriz, lo que se, se cuenta como plazo para poder, eh, verificar la penalidad es la fecha de entrega del, eh, del, eh, del producto, el entregable, en caso de, de ser consultoría, ¿no? Entonces, si eventualmente ese producto lo has internado, lo has entregado dentro del plazo de ejecución, no habría problema. No te deberían de aplicar penalidad, ¿no? Ah, y pese a que se demore el área usuaria en otorgar la conformidad. Ahora, ¿puede suceder otro aspecto? Sí, ¿no? El producto de esa revisión, porque para que otorgue la conformidad el área usuaria, si hablamos de bienes, tiene que verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, ¿no? Cumplimiento de las especificaciones técnicas. Probablemente de esa revisión puede salir observaciones, sí, ¿no? Puede salir observaciones, te observan y te, te tendrían que dar un plazo para que subsanes, ¿no? Entonces, si has sobrepasado los siete días y recién te observan, ahí tampoco te pueden aplicar penalidad. Porque la norma te dice, ¿no? Si nosotros revisamos la ciento sesenta y ocho, te dice, ¿no? De existir observaciones, dice, la entidad comunica al contratista indicando claramente cuál es el sentido de esa observación, otorgándole un plazo no menor de dos ni mayor de ocho días. Y ahí nomás te dice, ¿no? Ese plazo no corresponde a la aplicación de penalidad, te dice, ¿no? Entonces, si niéndonos a lo que dice el artículo ciento sesenta y ocho, numeral cuatro, por más que te observen y te dan ese plazo, ahí tampoco te pueden aplicar penalidad, ¿no? Entonces, ahí lo que tienes que contar puntualmente es la fecha en la que estás entregando el bien o la que estás presentando, en este caso, tu entregable, si se trata de alguna consultoría, ¿no? No sé si hay alguna consulta adicional para continuar. Ya, perfecto, creo que no. Entonces, vamos a entrar ya de lleno al tema del Registro Nacional de Proveedores. Bueno, en realidad, el Registro Nacional de Proveedores, desde su creación, se tenía un objetivo, ¿no? De que este Registro Nacional de Proveedores, de alguna manera, no solamente sea un listado de proveedores, sino que, de alguna manera, debería de añadir valor, en este caso, añadir valor agregado, en este caso, al este, ¿no? A los proveedores, ¿no? Que actualmente, sí se está haciendo, y se está trabajando con esa mira, pero bien sabemos que es solamente un registro, un listado de proveedores, en el caso nuestro, ¿no? En el caso peruano. No obstante, si nosotros vemos a otros países, como el caso de Chile, por ejemplo, ellos tienen Chile Proveedores, su sistema es Chile Proveedores, que está un poquito más avanzado, quizás, que el caso de Perú, ¿no? Chile Proveedores tiene una mirada diferente a los proveedores. No solamente es un listado, sino brindan, inclusive, asistencia técnica especializada para que puedan los proveedores, que contratan con el Estado, para que se puedan desarrollar como proveedores. No brindan una asistencia técnica. A parte de eso, fomentan, por ejemplo, eventos donde el Estado o las entidades públicas pueden tener un acceso directo con los proveedores, a través de ciertos eventos como foros, ¿no? Entonces, no obstante, en el caso de Perú, todavía nos falta eso. Es decir, actualmente sí se hace una evaluación de los proveedores, sí se hace un análisis del aspecto legal, un análisis del aspecto técnico, inclusive del aspecto económico, ¿no? No obstante, eso todavía no se está utilizando con intensidad para que, justamente, para mejorar las capacidades del proveedor, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Y lo vamos a ver justamente en este desarrollo. Bueno, puntualmente, ¿qué es el RNP? ¿Ustedes qué se imaginan del Registro Nacional de Proveedores? ¿Alguna participación? Obviamente, aparte de lo que dice la presentación, pues, ¿no? Si por ahí hay alguna participación, por favor. A ver, ¿qué entienden por el Registro Nacional de Proveedores? A ver, Juan Pablo, ¿me podría ayudar algo? ¿Algún comentario, Juan Pablo? ¿Aló, profe? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gusto de verlo nuevamente. Sí, bueno. ¿Qué tal? Lo que entiendo es el requisito principal para poder participar como proveedor en el Estado, ¿no? Si uno no tiene este registro, que es, este, no puede, no puede contratar con el Estado. Lo veo como, como base, ¿no? Perfecto. Sí, efectiva, muchas gracias, este, Juan Pablo. Es cierto, ¿no? Este, actualmente, nuestra norma exige para ser participantes, postores, contratistas, incluso subcontratistas, tenemos que contar con el Registro Nacional de Proveedores. Es decir, tenemos que estar inscritos en este Registro Nacional de Proveedores. Es más, hay una obligación a partir de una UIT, ¿no? Las contrataciones que, a partir de una UIT, necesariamente tienen que, este, o los proveedores que contratan a partir de una UIT, tienen que tener su Registro Nacional de Proveedores en el objeto que corresponde, ¿no? Entonces, sí es una obligación, ¿no? Para ser participante, postor, contratista y subcontratista. Y es cierto lo que dice Juan Pablo, ¿no? Si no tienes tu RNP, ni siquiera vas a poder interactuar con el Estado, ¿no? El RNP te va a dar todo el acceso para que puedas interactuar con la plataforma del SEACE, con el mismo, con la misma plataforma, inclusive el RNP. Entonces, definamos qué es el RNP. Te dice, ¿no? La norma te dice que es el sistema de información oficial único, ojo, único, de la administración pública, que tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante su permanencia en el registro, la información general y relevante de los proveedores interesados en participar en la contratación que realiza el Estado. Entonces, acá hay dos temas puntuales, ¿no? Para yo ser participante, postor, contratista, subcontratista, tengo que tener mi Registro Nacional de Proveedores. Y este registro lo administra el OCE, ¿no? El OCE, actualmente lo administra el OCE. Si bien es cierto, de acuerdo a la norma del Sistema Nacional de Abastecimiento, probablemente eso va a pasar a la DGA, pero a la fecha, quien está administrando esto es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Ahora, te dice, es el único registro, es el sistema de información oficial único. Y acá quiero precisarles algo, ¿no? Muchas entidades, y esto también lo he visto en la experiencia, muchas entidades cuentan con una especie de listado. Y, inclusive, en algunos casos, esta especie de listado lo mantienen como un registro interno, ¿no? Ese registro interno, y he visto, en muchos casos, las entidades hacen es que, como estás incorporado en ese registro interno, solamente a esos proveedores invitan, ¿no? Por ejemplo, en la indagación de mercado, ¿no? Y es algo que no debería de suceder, porque el único registro oficial, ¿no?, de los proveedores es el Registro Nacional de Proveedores, el RNP. ¿Quién lo administra? OCE. Ahora, la entidad, válidamente, sí puede tener un listado, pero ese listado no puede ser limitativo. Es decir, si no estás en el listado, ni siquiera puedes cotizar. Eso no está bien, ¿no? Eso no está bien. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo, muchas veces, cuando se sale indagación de mercado, lo que se trata es, pues, mandar a la mayor cantidad de proveedores, para que puedas, obviamente, tener un, definir adecuadamente tu valor estimado, en el caso de bienes, o servicios, o consultorías en general, ¿no? Entonces, eso es el RNP. Ahora, ¿cómo es que está organizado este RNP? ¿O por qué registrarse? Ya, bueno, el por qué ya lo hemos explicado, ¿no? Principalmente el por qué pasa porque, bueno, básicamente, para si yo quiero ser participante, postor, contratista o subcontratista, tengo que estar en el Registro Nacional de Proveedores. Vamos a hacer una pequeña precisión a cuándo nos llamamos participantes, cuándo nos llamamos postores, y cuándo nos llamamos contratistas, y o subcontratistas. Es importante porque, de todas maneras, para poder este, ¿no? Para ver cuáles son nuestras, cuáles son los beneficios que nos da, por decirlo así, tener cada una de estas condiciones. Primero que nada, proveedores somos todos los que están inscritos en el RNP, ¿no? Son proveedores del Estado, ¿no? Ya tienen, una vez que ya obtengan su registro, van a tener la opción de poder, este, de alguna manera, iniciar a interactuar con el Estado, y si hay alguna opción de poder, alguna opción de compra o de contratación que nos interesa, yo puedo ir y eventualmente registrarme, ¿no? Una vez que yo me registro en ese procedimiento de selección, que me interesa, supongamos yo soy un productor de, no sé, pues, de alimentos, y justo una determinada entidad está convocando una subasta inversa para adquisición de, supongamos ya, arroz. Arroz está dentro de subasta, ¿no? Entonces, este, y bueno, yo estoy interesado porque yo me dedico a eso, ¿no? Tengo mi registro nacional de proveedores, estoy con toda mi documentación, reviso las bases, y efectivamente cumplo con todo. Entonces, voy a la plataforma, utilizando mi RUC y mi clave RNP, que me dan justamente cuando me registro en el RNP, valga la redundancia, y bueno, ingreso al sistema, registro un formulario, y automáticamente me registro en el procedimiento de selección. Y ahí me convierto en participante, ¿no? ¿Y qué beneficios me da ser participante, no? Cuando yo llego, tengo la condición de participante, lo primero que voy a obtener es que voy a tener derecho a poder formular consultas y observaciones a las bases de ese procedimiento de selección. Si hablamos de un procedimiento clásico, ¿no? En subasta inversa sabemos que no hay esa etapa, ¿no? Pues, pongamos, estamos participando en una licitación para adquisición de, pues, este, algún determinado equipo, pongámoslo así. Entonces, yo voy a tener ese derecho de poder, este, hacer consultas o eventualmente cuestionar las bases. Ahora, ¿como proveedor lo podría hacer? O sea, si todavía no me he registrado en el RNP, o perdón, en el procedimiento de selección, eventualmente quizás lo podría, este, si advierto como un ciudadano, este, responsable, he visto que el procedimiento, algún aspecto de las bases está mal, podría comunicar quizás a la entidad, al órgano de control institucional. Pero, en esencia, para yo poder consultar y observar las bases, tengo que tener la condición de participante. Entonces, ese es, ese es, este, ese es el, la, el beneficio que ganas cuando tú eres participante, ¿no? Te registras como participante, tienes la opción por lo menos de consultar y eventualmente cuestionar algún extremo de las bases. Una vez que ya, este, está registrado como participante, hay ciertas etapas que se tienen que cumplir dentro del procedimiento de selección, pues, ¿no? Una de esas etapas, por ejemplo, es la presentación de ofertas, ¿no? Actualmente, esa presentación de ofertas se hace a través, de manera electrónica, pues, ¿no? Entonces, nuevamente, ingreso a la plataforma, reviso todas las bases, y me están pidiendo las declaraciones juradas, ingreso a toda la declaración jurada, establezco, preparo mi oferta, pues, no es como un concurso, pues, ¿no? Yo tengo que revisar y toda la documentación que necesito ordenarlo de manera cronológica, correcta y como señalan las bases. Subo la oferta, envío la oferta, una vez remitido la oferta, ¿no? Ahí gano la condición de postor, ¿no? Cuando registro mi oferta como participante, registro mi oferta, gano la condición de postor. Entonces, cuando yo, cuando ya tengo la condición de postor, ¿no? Básicamente, lo que, lo que voy a, voy a obtener es, pues, este, primero, ganar la legitimidad de poder, este, cuestionar cualquier decisión sobre la evaluación y calificación de ofertas, inclusive sobre la admisión de la oferta, ¿no? Porque ya presenté mi oferta, pues, ¿no? Ya soy, ya soy postor. Entonces, si por ahí no me han admitido por una determinada DJ, yo voy a poder cuestionar, cuestionar porque ya, ya tengo esa condición de postor. ¿Podría cuestionar si solamente soy participante? Es decir, no presenté mi oferta. ¿Yo podría apelar? No se podría apelar porque ni siquiera has presentado tu oferta, ¿no? Entonces, cuando ya tienes, este, cuando ya presentas tu oferta, ganas la condición de postor. ¿Y cuándo ganas la condición de contratista? ¿No? Producto del procedimiento de selección, y bueno, producto de, de lo que has presentado tu oferta adecuadamente, finalmente, finalmente, este, el comité te otorgó la buena pro, porque era, porque era la mejor oferta. Te otorgó la buena pro, presentaste tus documentos para el perfeccionamiento, suscribes el contrato, una vez suscrita el contrato, a partir de ese momento ganas la condición de contratista, ¿no? Ganas la condición de contratista. Y con esa condición de contratista, prácticamente, ya tienes, este, la obligación, nace la obligación, en realidad, de ejecutar la prestación, y dentro de los plazos previstos, ¿no? Dentro de los plazos previstos. Ahora, la subcontratación, esa condición tú lo ganas, previa autorización de la entidad, ¿no? Obviamente, no en todos los casos, se puede dar subcontratación, la norma establece, tiene que establecerse dentro de las, al menos, dentro de las bases, y tener la autorización, propiamente dicho, de la entidad, ¿no? Entonces, para yo ser participante, postor, contratista, subcontratista, tengo que tener mi RNP. ¿Cómo está organizado el Registro Nacional de Proveedores? Tenemos, en realidad, cuatro registros. Un registro de bienes, un registro de servicios, un registro de consultorías de obras, y un registro de ejecutor de obras, ¿no? Y si nosotros verificamos, muchas veces, y he escuchado muchas preguntas que nos vi, que me hacen en realidad, ¿y qué pasa si, por ejemplo, este, ¿dónde está la consultoría en general? ¿Qué registro me tiene que presentar? ¿O qué registro tengo que verificar en consultoría en general? ¿No? Entonces, eso justamente vamos a aclarar en este momento, ¿no? Ahora, se organiza, el RNP se organiza de esa forma. Es decir, bienes, servicios, consultores de obra, y ejecutores de obra. ¿Quiénes pueden acceder? Las personas naturales, las personas jurídicas, nacionales o extranjeras. ¿No? Todos podemos acceder al Registro Nacional de Proveedores siempre que cumplamos con los requisitos establecidos en la norma, en el TUPAC específicamente del OCE, y luego de una evaluación. En caso de bienes y servicios, es de aprobación automática. En caso de consultorías de obras y obras, es previo a evaluación. ¿No? Ahora, en bienes, si yo me dedico, por ejemplo, a la venta de productos, llámese calzados, llámese, yo pues me dedico a la comercialización de alimentos, me dedico a la comercialización, por ejemplo, de este, no sé, pues ahora último, por ejemplo, mascarillas, el protector facial, me dedico a la comercialización de cualquier objeto, entonces, yo puedo acceder a el registro de bienes. ¿No? Si eventualmente yo me dedico al servicio, ¿no? A prestar una cierta actividad, llámese, por ejemplo, este, el servicio de limpieza, vigilancia, puedo acceder al registro de servicios, ¿no? Ahora, acá quiero precisarles algo, cuando la norma nos dice servicios, también se hace referencia tanto a lo que es servicios en general como consultorías en general, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy contratando una consultoría en general, supongamos, ¿ya? El estudio, el análisis, por ejemplo, un estudio de medioambiental, ¿no? En ese caso, el RNP que nosotros vamos a verificar es el RNP de servicios, ¿no? El RNP de servicios. No hay un RNP, no hay un registro de consultoría en general. Basta que cuente con el RNP de servicios. Ahora, a diferencia de esto, en el caso de consultorías, en el caso de consultorías, parece que hay una persona que quiere entrar, voy a admitir, un momentito, en el caso de consultorías de obra, bien sabemos que la consultoría de obra solamente se da tres actividades, ¿no? Lo que es la supervisión de obras, lo que es la elaboración de expediente técnico de obra, y lo que es la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra. Si yo me voy a dedicar a esa actividad, ¿no? Obviamente tengo que registrarme en el RNP de consultores de obra. Ahora, en el caso de ejecutores, prácticamente las empresas o las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que quieran que se dedican a la ejecución de la obra, propiamente dicho, ejecución de obra como tal, ¿no? Entonces, ese registro, ¿no? Pueden acceder personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeros. Vamos entrando un poquito más en materia. Para el caso de bienes y servicios, ¿cómo es que se realiza el procedimiento, ¿no? Primero que nada, la norma actual nos dice que el RNP en caso de bienes y servicios es de aprobación automática. ¿Qué quiere decir? Una vez que ya remitas tu formulario electrónico, prácticamente al día siguiente ya tendrías tu RNP de bienes o de servicios o de bienes y servicios, ¿no? De bienes y servicios. Es decir, puedes obtener directamente bienes o solamente bienes, solamente servicios o también bienes y servicios. Ahora, las tasas, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a explicar un poquito el procedimiento, ¿ya? Primero que nada, este, este, para registrarse en el RNP y hay un procedimiento establecido en el Tupa, ¿no? Que es lo que tienes que presentar principalmente, básicamente es este, registrar un formulario electrónico, ¿no? Y, eh, previo a eso, es recomendable de que verifiques que tu, que el registro único de contribuyente, tu RUC, esté en el, en la condición de activo y habido antes de pagar, ¿no? Porque la información que, que jala, en este caso, el RNP es la información que está en la SUNAT, ¿no? Entonces, a efectos de no tener ningún inconveniente con la dirección, con, con la información, con los datos que está en tu RUC, en tu ficha RUC, ¿no? Se exige que previo al pago tiene que estar el, el, este, la persona natural o jurídica con un estado activo y habido. ¿Qué pasa si estabas en un estado no habido y pagaste, ¿no? Te va a generar un error en el pago. Probablemente ese pago no te va a servir, tendrás que solicitar una devolución de tasa y volver a pagar cuando tu RUC esté activo y habido, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar y verificar que tu RUC esté activo y habido y, bueno, básicamente verificar el TUP. ¿Cuánto es la tasa a pagar en caso de bienes y servicios? ¿No? Persona natural ochenta soles y persona jurídica noventa y nueve soles. Puedes pagar o bien solamente para servicios o bien para bienes y servicios. En el caso de persona natural no hay problema porque puedes pagarlo incluso para bienes y servicios y finalmente en el formulario electrónico vas a declarar ¿no? Que a qué actividad te dedicas ¿no? Probablemente hay un espacio donde te solicitan que indiques qué actividades desarrollas. Es decir, la venta de algún producto o inclusive si has puesto bienes y servicios la venta de un producto y además la prestación de algún servicio. El tema es en el caso de personas jurídicas. En el caso de personas jurídicas el OCE ¿no? El OCE por este tema de la interoperabilidad también tiene acceso a la información que tiene registros públicos. Es decir, la información que utiliza el OCE es información que está interconectada entre RENIEC este registros públicos SUNAT y entre otras entidades que le sirve justamente para poder validar información. En el caso de persona jurídica si bien el trámite de bienes y servicios es automático posterior a ello se hace una verificación del objeto social ¿no? Si yo por ejemplo tengo mi empresa ¿no? Mi empresa que cuya cuyo objeto social solamente es la comercialización de productos pero yo porque quiero tener también los de servicios pagué los de servicios o sea bienes y servicios y tramité mi este ¿no? Mi RNP de bienes y servicios si bien eventualmente este te podría andar en un primer momento los bienes y servicios luego de la verificación advierten de que efectivamente solamente tienes de bienes prácticamente el RNP que te van a habilitar es de bienes ¿no? Entonces ahí en caso de persona jurídica hay que tener en cuenta si yo por ejemplo quiero acceder a ambos registros necesariamente en mi objeto social tiene que decir claramente qué tipo de bien qué tipo de servicio estoy brindando ¿no? y tiene que estar establecido porque esa información es la que se verifica o la que verifican los especialistas ¿no? antes de eventualmente este certificar y otorgar el registro nacional de proveedores en caso de bienes y servicios ¿no? presentas tu trámite ¿cómo es que presentas el trámite? prácticamente una vez que tú pagas si es tu primera vez si es la primera vez la clave la clave se notifica en el voucher ¿no? con esa clave uno ingresa a la plataforma del RNP que es un espacio donde ingresas tu número número de rookie esa clave y accedes a un formulario electrónico el formulario electrónico en persona natural es totalmente sencillo ingresas toda la información tus datos datos personales en realidad toda la información y lo envías electrónicamente eso es todo lo que tienes que hacer en caso de bienes perdón bienes y servicios persona natural en caso de persona jurídica eventualmente te pide algunos espacios adicionales por ejemplo ¿quiénes son los socios? ¿no? el porcentaje de participación de los socios la cantidad de acciones ¿no? el valor nominal de las acciones esa información te pide dentro de lo que es el este ¿no? el formulario electrónico en caso de persona jurídica entonces en ese caso sí pues ¿no? tienes que precisar y tienes que tener a la mano esa información tu ficha registral para poder este pues ¿no? registrar todo lo que te solicita el formulario electrónico nuevamente una vez concluido con ello envías ese formulario electrónico y prácticamente estarías ya iniciando el trámite de inscripción en el RNP de bienes y servicios ¿no? y cualquier notificación te van a realizar a tu bandeja de mensajes que es la que se te habilita cuando ya tienes el este ¿no? cuando ya has pagado te habilitan este una bandeja de RNP una especie de correo de RNP es más todas las notificaciones llegan a ese buzón y uno tiene que estar por norma verificando la información si hay alguna observación para que puedas subsanar ¿no? y también te notifican el estado de trámite y si eventualmente el RNP ha sido atendida máximo al día siguiente debería estar tu 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 RNP vigente y poder verificar en el sistema ¿no? entonces ¿cómo verificas? ingresas a consultas de constancias de inscripción ingresas tu número de RUC y un código CAPTCHA y automáticamente te debería de votar tu registro nacional de proveedores ahora no es necesario todavía que se presente esta constancia dentro de los procedimientos de selección al contrario la obligación es de la entidad ¿no? muchas veces he escuchado decir ¿no? oye pero no ha presentado su RNP por eso no no le voy a este o no no le vamos a no va a suscribir contrato o sea nada que ver o sea este la obligación es de la entidad y la misma norma te señala en qué momentos tienes que verificar la vigencia del RNP en el momento del registro de participantes en el momento de la presentación de ofertas en el momento del otorgamiento de la buena pro y en el momento del perfeccionamiento del contrato los tres primeros ya prácticamente el CEA se lo realiza el CEA se lo revisa ya por nosotros ya el funcionario se olvida en los tres primeros solamente en el caso del perfeccionamiento del contrato ahí tienes que de todas maneras darle una chequeada el RNP otro aspecto importante es en aquellas contrataciones menores o iguales a ocho UIT ahí sí tenemos que verificar en las contrataciones menores o iguales a ocho UIT como ya les había comentado el RNP sí también tiene que estar vigente a partir de una UIT ¿cuánto es la UIT actualmente? creo que es cuatro mil cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos si yo estoy contratando un monto por ejemplo de cinco mil soles ya tengo que tener el registro nacional de proveedores entonces ahí la entidad tiene que establecer mecanismos para hacer la verificación ni siquiera que lo soliciten porque el proveedor te puede te puede adjuntar este la constancia que sea lo que tiene que hacer la entidad es verificar en el sistema si efectivamente está vigente o no y eso se tiene que hacer durante la en caso de menor ocho UIT muchas veces lo que generamos son órdenes de compra y servicios principalmente ¿no? porque también hay casos donde generamos contratos por ejemplo en mi caso siempre generamos contrato cuando la prestación pese a que sea menor a ocho UIT sobrepasa el año ¿no? o sea no solamente este año se va a ejecutar sino también parte del próximo año entonces en esos casos nosotros suscribimos un contrato pese a que sea menor a ocho UIT entonces ahí por ejemplo tiene que verificar la entidad que el RNP esté vigente vigente al momento de emitir la orden ¿no? en el objeto que corresponda si yo estoy contratando un servicio tiene que tener su RNP vigente en el registro de servicios ¿no? entonces eso es en caso de menor o igual a ocho UIT y eso hay que tenerlo en cuenta no es que no es que no tiene que contar con RNP tiene que tener RNP el proveedor con quien vamos a contratar mayor a una UIT ya tiene que tener su registro nacional de proveedores ¿alguna consulta hasta este punto? ¿no? ninguna ya entiendo que todo está claro entonces ese es el caso de bienes y servicios que quizás es el el trámite más sencillo que podemos hacer dentro de la entidad ¿no? dentro del RNP puntualmente ahora vamos a ver el caso de consultorías y bueno como ya les había comentado para el caso de consultorías de obras solamente debemos considerar tres actividades pues ¿no? lo que es la supervisión de obras lo que es la elaboración de expediente técnico de obra y lo que es la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra solamente esas tres prestaciones son consideradas como consultorías de obra y como tal hay una secuencia pues este ¿cuál es el procedimiento para podernos registrar? es la siguiente ¿no? primero realizamos un pago de una tasa pago según este si se trata de persona natural o jurídica nacional o extranjera en función a esas condiciones ya el Tupa de los establece el monto justamente vamos a verlo en la siguiente presentación ¿no? esa tasa la podemos pagar en cualquiera de los de los de estos canales ¿no? en pago en banco por ejemplo Escochabank CREI Escocha Nación el BANBIF en agentes también BCP Escochabank Multiret o sea Banco de la Nación o pago en línea a través del pago fácil ¿no? o págalo ¿no? entonces también lo podemos hacer en línea ojo hay que tener en cuenta nuevamente hay que nuestro RUC tiene que estar activo y habido para poder realizar el pago si no está activo y habido no es no deberíamos de realizar el pago hasta que ese RUC esté activo y habido si no nos va a generar error una vez que yo realizo el pago el formulario electrónico se me genera dependiendo donde he pagado inclusive en el mismo día ¿no? entonces puede generarme máximo al día siguiente ¿no? se me genera el formulario electrónico y ya puedo iniciar mi trámite entonces ¿qué es lo que hago? nuevamente ¿no? si solamente es inscripción verifico mi clave mi clave en el voucher ingreso con mi número de RUC y empiezo a registrar el formulario electrónico si ya yo he tenido un registro anterior es decir por ejemplo yo he tenido un registro de servicios y ahora quiero la de consultoría la clave es la inicial es decir la clave que has obtenido en el primer registro en el caso de servicios esa misma clave te va a servir para poder acceder al formulario electrónico de consultoría ¿no? entonces una vez que ya registras ese formulario en caso de persona natural nuevamente toda la información que corresponde a la persona natural y en caso de consultorías de alguna manera si quiero acreditar experiencia tengo que registrar experiencia si quiero acceder a alguna alguna categoría adicional a la a la categoría básica que es la categoría A tengo que adjuntar experiencia y esa experiencia tiene que ser aquella experiencia que justamente vamos a ver en el Tupa qué condiciones tiene que cumplir ¿no? entonces si es que soy si es que recién estoy iniciando en el tema no es necesario que adjunte experiencia solamente el formulario electrónico y los requisitos que vamos a ver en las siguientes presentaciones esa documentación yo lo presento a través de mesa de partes digital y ahí es donde inicio mi trámite el trámite según Tupa según Tupa es se realiza o se evalúa dentro de los 30 días hábiles de presentado ¿no? esta documentación por mesa de partes ¿no? obviamente estos 30 días hábiles es un plazo máximo ¿no? con todo este tema de la pandemia prácticamente las evaluaciones se han ido dando con mayor celeridad entonces presentas a través del trámite documentario y una vez que recepciona ¿no? el RNP esta información ¿no? lo que hace es pues iniciar con la evaluación y la evaluación básicamente consiste en tres tres tipos de evaluación una evaluación legal una evaluación técnica y una evaluación económica y para eso justamente se tiene especialistas en cada uno de estos de estos rubros ¿no? incluso lo llamamos líneas internamente en el en el OCE se le llama líneas ¿no? línea legal línea técnica línea económica entonces en la línea legal están los especialistas que por lo general son abogados para que puedan revisar entre otros aspectos por ejemplo que el que la persona natural esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles ¿no? o si es persona jurídica se haya constituido de acuerdo a lo que señala la ley general de sociedades ¿no? en el aspecto técnico justamente en la siguiente presentación vamos a vamos a explicar entre otras cosas lo que se revisa es si por ahí has juntado experiencia verificar si efectivamente esa experiencia calza para poder acceder a una a una determinada categoría ¿no? y la evaluación económica ¿no? prácticamente es la verificación de la solvencia en este caso del del consultor la evaluación económica no se aplica para el caso de este persona natural consultor persona natural solamente para el caso de persona jurídica y una vez que ya se evalúa pasan las tres líneas ¿no? hay un último filtro que es la que hace la subdirección de este de operaciones registrales no sé si todavía hasta a la fecha se mantiene ese nombre en el RNP hace un último filtro y bueno este si todo está conforme aprueba el el registro de consultor y ahí te asignan tu especialidad y la categoría que corresponda ¿no? y es donde donde eventualmente ya tienes acceso a tu RNP vamos a vamos a detallar un poquito más cada uno de estos temas primero que nada el este ¿no? la la tasa ¿cuánto es la tasa? y nuevamente ahí la precisión ¿no? previamente tenemos que verificar que el RUC se encuentre activo y habido en la SUNAT al momento de realizar el pago ¿no? número de RUC indicar número de RUC tipo de registro si yo me estoy registrando a ejecutor o consultor de obra tengo que decirlo claramente y tiene que decir el voucher eso también y el monto de la tasa de acuerdo a Tupa estos son los montos ¿no? para la inscripción por ejemplo persona natural nacional 228 soles persona natural extranjera 249 jurídica nacional 368 persona jurídica extranjera 670 es cierto ¿no? actualmente muchas empresas extranjeras están participando en las compras públicas tenemos empresas chinas he visto empresas españolas he visto empresas brasileras que actualmente vienen participando en procesos de contratación y esas empresas son las que justamente se registran en el RNP ¿no? y para ellos también hay un requisito que tienen que cumplir muchas veces la experiencia que obtienen pues no es la experiencia obtenida acá o la experiencia que presentan no es aquella experiencia que se haya obtenido necesariamente en Perú sino se ha obtenido en el extranjero ¿no? entonces ahí tenemos que solicitar cierta información para poder verificar y evaluar el aspecto técnico ese es en cuanto al pago de la tasa entonces y bueno el Tupa nos dice en caso de inscripción son esos montos en caso de reinscripción es decir anteriormente ya tenía mi RNP de consultor ¿no? hay que tener en cuenta que con el decreto legislativo 1341 se dispone que el RNP iba a ser de vigencia indeterminada ¿no? indefinida posterior a ello recién todos los que se han registrado tenían una una vigencia indefinida ¿no? pero antes de ello tenía una vigencia el RNP ¿no? entonces probablemente tu RNP se venció y yo tengo que volverlo a a reinscribirlo ¿no? y entonces cuando se hace ese procedimiento de reinscripción ahí sí pues no tengo que pagar esas tasas que indica la presentación que es diferente a una inscripción es decir la inscripción se da cuando ya antes he tenido mi registro ¿cuáles son los requisitos? ¿no? solamente bueno yo traté de resumir en dos aspectos ¿no? persona natural nacional y persona jurídica nacional porque hay requisitos también para las extranjeras pero bueno básicamente por un tema de espacio lo hemos hemos tratado de de traer lo que es para el caso nacional puntualmente ¿no? que quizás es lo que nos interesa no sé si hay alguien que que ve empresas extranjeras también lo podemos comentar en todo caso entonces en caso de persona natural nacional para consultores para el caso de inscripción primero que nada este tienes que adjuntar toda la documentación para poder iniciar el trámite ¿cuáles son estos documentos? primero que nada el recibo el recibo donde consta la fecha de pago ¿no? obviamente el monto ¿no? la solicitud a lo hace según el formulario aprobado ¿qué es este formulario? es el formulario electrónico el formulario electrónico en este caso de que registramos justamente al momento de registrarnos en el RNP donde está toda la información ¿no? de datos personales y eventualmente acrédito experiencia también tengo que registrar en ese formulario otro requisito que sí se presenta en caso de consultores es la copia del documento expedido por el colegio profesional ya sea de arquitectos o el colegio de ingenieros ¿no? esto siempre que no se pueda visualizar la incorporación de estos profesionales en la página web del colegio profesional ¿no? bueno en realidad en el trámite siempre lo presentan los los las personas naturales que quieren registrarse como consultores que por lo general o en realidad son ingenieros o arquitectos no pueden ser de otra carrera pues no tienen que ser cualquiera de esas dos este profesiones ¿no? o bien arquitecto o ingeniero en las especialidades que vamos a ver entonces muchas veces adjuntan su su colegiatura pues ¿no? el documento que que este ¿no? que ha expedido el colegio profesional ¿no? de su incorporación ¿este documento para qué nos sirve? justamente para definir las especialidades ¿no? y y vamos a ver justamente la norma actualmente establecido ¿qué tipo de o sea los profesionales tienen que estar alineados a los a los tipos de proyectos que van a elaborar ¿no? es decir yo no lo podría mandar a elaborar un por ejemplo un expediente técnico de edificaciones a un ingeniero agrónomo no tendría sentido porque por formación eventualmente ni siquiera tiene relación entonces la norma la norma actualmente ya ha establecido esa ese mecanismo ¿no? es decir ha establecido qué qué profesiones acceden a qué especialidad ¿no? y y para ello nos va a servir justamente el en este caso el documento en este caso la colegiatura del ya sea del arquitecto o del ingeniero que que adjunta ¿no? donde nos dice si es ingeniero agrónomo tendrá que ir pues a la a la especialidad que le corresponde si es ingeniero sanitario tendrá que ir a la especialidad que corresponda ¿no? así de sencillo y bueno el consultor de obra puede como dice ahí en el Tupa acreditar experiencia en consultoría de obras culminadas en el extranjero o en el Perú fuera del marco de la ley de contrataciones del estado hay que tener en cuenta en esta parte que si bien es cierto si bien es cierto este estamos registrándonos como como consultores significa que anteriormente no hemos sido consultores por tanto no tendríamos ninguna experiencia como consultor bajo el alcance de la norma ¿no? solamente a que probablemente aquella consultoría que he hecho como con una empresa privada y es la que justamente regula el Tupa ¿no? te dice si por ahí tú has hecho una consultoría es decir has elaborado un expediente técnico por ejemplo para para un para la construcción de un edificio ¿no? de una empresa privada esa te puede servir pero la norma también o el Tupa también ha señalado cuáles son los requisitos que debes adjuntar por ejemplo si hablamos en caso de consultoría de obra culminadas en el extranjero te dice copia de contrato de la consultoría de obra copia del documento emitido por el contratante donde indica el nombre del contratista o consorcio el porcentaje de consorcio de cada uno de estos el objeto del contrato que es sumamente importante porque si si por definición sabemos que consultoría de obra es supervisión de obra elaboración de expediente técnico de obra y supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra en el objeto claramente se debe desprender una actividad relacionada a estas actividades si no eventualmente el RNP les va a observar ¿no? tienen que adjuntar la documentación que sustenta que efectivamente tienen experiencia si es que lo adjuntan ¿no? ¿qué más? el monto del presupuesto ¿no? y adicionalmente para el caso de supervisión de obra te dice el monto total de la obra ejecutada o sea de la obra donde has supervisado porque es en función a ello que te van a dar que te van a hacer la categorización si eventualmente pasa toda esta documentación en el caso de consultoría de obras culminadas en Perú fuera del marco de la ley de contrataciones porque hay que tener en cuenta para hacer consultorías tuve que estar en el RNP entonces no podría para un primer registro adjuntar una consultoría ejecutado bajo la norma de contrataciones porque si no he tenido el RNP no tendría sentido que tenga a menos que haya contratado incorrectamente y esas no se consideran entonces supongamos que yo gané una experiencia en el sector privado ¿no? si gané en el sector privado tengo que adjuntar ¿qué cosa? la copia del contrato de consultoría de obra relacionado a los temas que hemos indicado es decir supervisión de obra elaboración de expediente técnico o supervisión de la elaboración de expediente técnico copia del documento emitido por el contratante donde se indica el nombre del contratista su RUC en caso de consorcio deberá ser la precisión respecto de cada uno de los consorciados su porcentaje de participación su responsabilidad entre otros aspectos que ya establece el TUPAC aparte de ello tengo que adjuntar la copia del documento de aprobación del expediente técnico emitido por la autoridad competente u órgano técnico de la contratante o sea de la empresa contratante puede ser que ese expediente técnico ha sido aprobado no sé pues si es una empresa privada puede ser por el gerente alguien que ha dado que ha certificado que efectivamente ha habido una aprobación de ese documento copia del presupuesto de obra determinado en el expediente técnico no copia de los comprobantes de pago emitidos por el proveedor no toda esa documentación tiene que adjuntarse si yo eventualmente quiero acreditar experiencia no si yo quiero acreditar experiencia ahora en el caso de consultoría para el caso puntualmente de personas jurídicas para el caso de personas jurídicas es la que nosotros estamos viendo en el lado derecho que te dice nuevamente el recibo la fecha de pago el formulario electrónico la persona jurídica que por tipo bueno básicamente en este caso lo que hace lo que se hace el tercer requisito es adjuntar la copia literal certificada por lo general donde está justamente la conformación de los socios los accionistas es más no deberían de adjuntar ya esta documentación como les decía el OCE tiene acceso directo a registros públicos no obstante te dicen las personas jurídicas que por el tipo societario no se encuentran obligadas a inscribir en registros públicos en ese caso si puedes adjuntar la copia del libro de matrículas de acciones la copia de la hoja donde conste la legalización de la portura del libro o copia de la escritura pública o sea básicamente el documento donde el OCE pueda verificar la cantidad de socios su cantidad de su porcentaje de participación su accionariado y el valor nominal de la sección eso es lo que busca principalmente verificar el OCE ¿no? cómo está conformado ¿no? porque ahí incluso en la parte de persona jurídica uno tiene que ingresar todos los datos del socio quien es el representante legal si eventualmente tiene directorio también se tiene que registrar dentro del formulario electrónico entonces para validar esa información si es que no está en registros públicos tiene que adjuntar esa documentación ahora cuando las bueno te dice este supuesto cuatro no en todos los casos se dan te dice ¿no? cuando las acciones sean cotizadas en bolsa para efectos de acreditar a los socios la fecha de ingreso y distribución de las acciones se presenta copia del certificado que emite el organismo pertinente es decir la bolsa de valores básicamente hay empresas que cotizan en bolsa sus acciones obviamente ahí no se puede conocer con exactitud la participación por eso es que se solicite esa documentación obviamente siempre que se dé el caso que no es bastante común eso además de eso en persona jurídica tiene que adjuntar la declaración jurada del impuesto a la renta la declaración bueno el famoso PDT la declaración anual de la renta entonces ese documento tiene que adjuntar para que básicamente esta información no sirve para la evaluación económica dentro del en caso de persona jurídica consultores nacionales el formulario electrónico te solicita que debes ingresar ciertos ciertas partidas ciertas cuentas que están dentro del tanto dentro del balance general como del estado de ganancia y pérdidas que conforma la declaración del PDT por ejemplo te dice básicamente la evaluación económica se hace a través de ratios financieros razones financieras que lo vamos a ver justamente en las siguientes presentaciones entonces para poder hacer esa evaluación económica tienes que adjuntar tu declaración de renta anual tu renta anual es decir tu PDT adjunto la constancia de presentación porque ahí es donde vas a reflejar todos tus movimientos que has tenido en el ejercicio si por ejemplo este año quieres registrarte en el RNP y has declarado tu renta anual entonces ese documento ese PDT envías conjuntamente con los demás documentos ahí está tu estado de ganancia y pérdidas y tu balance general puntualmente que es la documentación que se va a utilizar para poder realizar la evaluación de la solvencia económica además de ello para el caso de solvencia económica de todas maneras de todas maneras se hace una verificación del reporte de la central de riesgos de la SBS es decir el OCE el RNP tiene acceso directo a la central de riesgos de la SBS entonces lo que se hace puntualmente ahí es verificar si la persona jurídica está en un estado normal ¿no? normal dentro del del este ¿no? dentro de la central de riesgos si tiene un estado diferente al normal es decir por ejemplo con problemas potenciales o pérdida en ese caso ¿no? tal cual señala el Tupa tiene que adjuntarse ¿no? un formulario en el formulario electrónico el estado financiero situacional ¿para qué? justamente para verificar si efectivamente acredita la solvencia económica o no ¿no? entonces o también puede adjuntar un cronograma de refinanciamiento si es que por ahí está con con este porque hay varias condiciones ¿no? por ejemplo con problemas potenciales si está en pérdida por ejemplo necesariamente tienen que adjuntar ese documento de refinanciamiento ¿no? eso es importante ¿por qué? porque es parte de la evaluación si es que eventualmente tienes una condición diferente pongamos tu persona tu empresa tu persona jurídica la empresa la empresa que tienes por X motivos en la central de riesgo tiene tiene la condición de con problemas potenciales esa condición gana porque por ahí quizás no has hecho un pago de un préstamo o de un financiamiento que has obtenido oportunamente entonces las entidades financieras reportan a la central de riesgos y la central de riesgos te clasifica ¿no? te pone con problemas potenciales es decir no has pagado tienes un retraso de tres meses en tu pago de tu crédito en ese caso o bien puedes presentar un estado situacional o bien también puedes presentar un cronograma de refinanciamiento emitido en este caso por la entidad financiera a efectos de poder garantizar que efectivamente cuentas con solvencia ¿no? y esta parte es bastante confuso porque en el caso de este de ya de procedimiento de selección tenemos un requisito que la calificación que se llama solvencia económica ¿no? entonces un poco que se confunde porque en el RNP también se hace una evaluación de la solvencia de las empresas que es diferente al tema de la solvencia económico que se solicita dentro del procedimiento de selección hay que diferenciar eso además te dice que en caso no cumpla con las condición de solvencia respecto a los ratios de endeudamiento o liquidez debe consignar en el formulario electrónico también el estado situacional ahorita vamos vamos a ver más o menos en qué consiste estos ratios ¿ya? básicamente los ratios están establecidos ya en la directiva 01 del 2020 y principalmente lo que buscan medir es pues este el índice de liquidez por ejemplo ¿no? cómo se mide no sé si acá hay contadores dentro del este de la charla básicamente lo que sea lo que hace el RNP es verificar este la el ratio o la razón que se genera de lo que es el activo corriente con el pasivo corriente ¿no? hay una hay una este ¿no? hay una división entre lo que es este activo corriente entre pasivo corriente si esto es mayor a uno ¿no? si este es mayor a uno efectivamente está bien si es menor a uno ya pues ¿no? tiene tiene problemas de liquidez es decir no puede afrontar sus deudas en el corto plazo esa es la lectura que se le da ¿no? en el caso de insolvencia patrimonial por causa de pérdida en el ejercicio o acumuladas el proveedor debe consignar en el formulario electrónico nuevamente el estado financiero situacional ¿qué pasa? ¿no? que si has tenido en dos periodos en dos ejercicios consecutivos pérdida pérdida que que supera el 50% de tu capital social ahí eventualmente la única forma de acreditar tu solvencia económica va a ser a través de un estado financiero situacional y ahí hay ahí bastante casuística en realidad ahí puedes hacer uno por ejemplo incrementar tu capital social para justamente potenciar potenciar tu tu patrimonio porque ahí cuando uno establece el estado financiero situacional tienes que presentar un estado eh un una especie de balance general ¿no? balance general y un estado de ganancia y pérdidas el balance general principalmente activo pasivo activo pasivo y patrimonio entonces dentro de las cuentas que tienes que acreditar ahí está por ejemplo liquidez ¿no? por ejemplo este el principalmente activo corriente pasivo corriente otras obligaciones todos esos aspectos que justamente este solicitan dentro del del este ¿no? del estado financiero situacional bueno y la experiencia si es que si es que tuviera es la misma lógica que en persona natural ¿no? adjuntar el contrato y todo lo demás ahora en el caso de reinscripción en el caso de reinscripción aparte de los documentos que hemos indicado eh puede adjuntar el requisito este la experiencia que se haya obtenido en el marco de la ley de contrataciones del estado es decir ya he tenido mi registro ya tuve contratos de consultorías ¿no? en ese caso si puedo adjuntar justamente esa experiencia y te dicen ¿no? para acreditar esa experiencia que se ha obtenido bajo el alcance de la norma de contrataciones tiene que adjuntarse o bien la constancia de prestación según el formato establecido que ya incluso en las bases de los procedimientos están ¿no? otros documentos u otros documentos te dicen ¿no? emitido por la entidad contratante el mismo que entre otros datos debe contener lo siguiente ¿no? entidad contratante procedimiento de selección nombre del contratista el nombre de cada consorriado en caso correspondiera a consorcio ¿no? ubicación de la obra monto de la obra toda la información que exige el Tupa esta información está en el Tupa puntualmente entonces nosotros presentamos esa documentación nuevamente la evaluación se da en 30 días como máximo 30 días hábitos ¿no? ese es el plazo que se da para poder evaluar obviamente este la ese plazo en la realidad ha sido es menos pues ¿no? el plazo máximo es 30 días hábitos otro aspecto importante que la evaluación que la evaluación principalmente la realiza o bien la sede central de se realiza o bien en la sede central del OCE o también hay algunas oficinas desconcentradas del OCE en la que se realiza también la evaluación tanto del aspecto legal económico y técnico ¿no? en el caso de consultores y ejecutores de obra vamos a explicar en más detalle qué se analiza en el aspecto legal ¿no? en el aspecto legal lo que principalmente el contrativo perdón el OCE lo que te va a revisar si eres persona natural es si te encuentras en pleno ejercicio de tus derechos civiles o decir es decir que no estés por ejemplo si estás en una situación de condena eventualmente no vas a poder acceder al RNP ¿no? entonces tienes que estar en pleno ejercicio de tus derechos civiles ¿no? inscrito en el debe estar inscrito en el colegio de ingenieros del Perú o en el colegio de arquitectos del Perú y es justamente lo que lo que te lo que presenta el consultor es justamente el este ¿no? el documento emitido por el colegio profesional para certificar EI este documento nos va a servir justamente para definir qué especialidad vas a adquirir ¿no? eso es para el caso de persona natural en caso de persona jurídica ¿no? ¿qué se revisa? que que la persona jurídica esté constituida bajo la ley general de sociedades o la ley equivalente en el país de donde provenga esa 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 persona jurídica ¿no? y puntualmente ahí lo que se verifica es que efectivamente sea si es por ejemplo una SAC revisar el este el objeto social ¿no? tiene que estar nuevamente consultoría de obra ¿no? es decir que las actividades dentro de su objeto social debe precisar puntualmente que va a elaborar expediente técnico va a supervisar la obra o va a elaborar va a realizar supervisión de expedientes técnicos de obra a ese nivel se revisa justamente la este en este caso la la ficha registral ¿no? aparte de ello obviamente tiene que chequearse la conformación de los socios todo toda esa información un pequeño paréntesis ¿por qué? ¿por qué eventualmente el OCE está haciendo esta revisión que lo ha hecho siempre en realidad y ahora de alguna manera ha dado un valor agregado a esa a esa información? por ejemplo último salió la ficha única de proveedores ¿no? que es una ficha que es una es una alternativa que tiene también la entidad y que ha propiciado el OCE para poder verificar este si el si por ahí el postor el proveedor por ejemplo está inmerso en algún impedimento ¿no? y esa información está está interrelacionado con la información de registros públicos ¿no? ahora si bien es cierto en la norma nosotros revisamos no hay en ninguna parte dice que tienes que hacer esa verificación de la ficha única de proveedores pero es recomendable hacerlo ¿por qué les comento? este básicamente porque yo he tenido la oportunidad de verificar a varios proveedores ¿no? previo a su contratación obviamente y en la misma ficha te refleja información por ejemplo si está en curso en algún impedimento es más te saca este su parentesco o los parentesco que los parentescos que se tiene o que que esa empresa tiene en el estado ¿no? si por ejemplo este la empresa Pepito Sac ¿no? cuyo dueño es Juan ¿no? y por ahí tiene su hermana trabajando en alguna entidad pública en esa ficha única de proveedores y nosotros registramos un número de RUC y verificamos automáticamente te va a reflejar ¿no? entonces es un mecanismo más que que los he implementado si bien es cierto este no he visto en la norma puntualmente que sea obligatorio chequearlo pero yo de todas maneras recomiendo que se que 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 hagan ello ingresan el número de RUC y automáticamente te salen todos los todos los datos de la empresa lo que está contratando eventualmente lo más importante para mí creo es el tema del impedimento ¿no? por ahí te identifica quiénes quiénes son los socios y puntualmente si por ahí tiene algún familiar alguien que está en el estado automáticamente te jala y con eso puedes un poco delimitar si efectivamente esa empresa está impedida o no de contratar con tu entidad o quizás con todo el estado ¿no? entonces eso es importante también y eso es una información un valor agregado que se ha dado justamente a raíz de esta información ¿no? el objeto social debe estar o bien ejecución o consultoría de obra en caso de consultoría consultoría de obra ¿no? en caso de de acreditarse este en caso de empresas extranjeras que quieran acreditar experiencia de la matriz tienen que adjuntar toda la información que establece el Tupa ¿no? respecto de sobre todo respecto de de la información de la matriz ¿no? es decir su constitución toda la información que sustenta pues ¿no? entonces la evaluación legal principalmente va orientado a verificar si la persona natural esté esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles verificar si este en caso de consultoría puntualmente si si es ingeniero o arquitecto para delimitar a qué especialidad va va en este caso se le va a asignar en este caso a esta persona natural en caso de persona jurídica se le asigna todas las especialidades ¿no? o sea no hay ningún problema ahí se le asigna todas las especialidades ahí el único que se va a evaluar es para para ver en qué categoría está y eso va a depender de la experiencia ¿no? entonces ahora en el aspecto económico la evaluación económica en persona natural para consultores no hay no se hace evaluación económica solamente se hace en caso de consultorías de obra para personas jurídicas y que se verifica nuevamente ¿no? primero se verifica si esta persona jurídica que quiere acceder al registro de consultor cuenta con una calificación normal en la central de riesgos de la SPS ¿no? nuevamente el OCE tiene acceso a esa información y si por ahí verifica que la empresa está en una en una condición diferente a la normal por ejemplo con problemas potenciales o con pérdida automáticamente le va a pedir su estado situacional ¿no? estado financiero situacional o también puede este apuntar un cronograma de refinanciamiento ¿no? suscrita con la entidad financiera obviamente entonces lo primero que se va a verificar es ahí si cuenta con una calificación normal en la central de riesgos de la SPS el segundo aspecto es la evaluación de la solvencia ¿no? y esa evaluación de solvencia justamente se realiza a través de cuatro ratios ahí falta un ratio ¿no? falta el ratio de este bueno de solvencia justamente el ratio de solvencia ¿no? solamente tres ratios se ha incluido ahí falta el ratio de solvencia ¿y cómo se mide esto? por ejemplo el caso de endeudamiento básicamente se toma en consideración el patrimonio que refleja el estado el balance general sobre el pasivo corriente más el pasivo no corriente de esa división sale un indicador ¿no? sale un indicador lo mismo en el caso de liquidez liquidez se mide en función en función al activo corriente y al pasivo corriente justamente para eso nos sirve el estado financiero es decir la declaración del PDT anual ahí está pues tu toda tu información financiera ¿no? ahí está tu activo tu pasivo cuánto has tenido de utilidad todo está ahí entonces de esa de esa data es lo que tienes que eventualmente registrar en el formulario electrónico ¿no? cuánto corresponde activo cuánto a pasivo cuánto a patrimonio ¿no? toda esa información entonces sobre la base de eso el especialista que por lo general es un contador en esta línea el contador te va a revisar tu estado financiero tu PDT que has declarado inclusive si por ahí has presentado la primera declaración y has tenido una rectificatoria te la va a observar porque tienes que presentar la última versión rectificada de tu PDT ¿no? entonces ahí básicamente es aplicación de ratios ¿no? verifica analiza tu estado financiero si cumple los cuatro ratios ¿no? cumple y los cuatro ratios y sale una evaluación solvente ahí pasa la evaluación económica obviamente tomando en cuenta el primer criterio más ¿no? de la condición normal en la central de riesgos entonces la evaluación a través de estos indicadores de estos cuatro indicadores ahí falta un indicador que es el indicador de solvencia ¿no? se analiza tu situación financiera y ahí quiero también precisarles algo ¿no? si bien es cierto el análisis financiero de los estados financieros a nivel contable les comento es este se puede hacer a través de los indicadores financieros no obstante al menos desde mi punto de vista este mecanismo no ha cambiado desde la norma anterior este mecanismo se sigue manteniendo desde el decreto legislativo 1017 yo he tenido la oportunidad de justamente hacer evaluación de contable puntualmente en caso del RNP hay algo que hay que tener en cuenta ¿no? la idea de evaluar la solvencia económica del consultor o también del ejecutor es que podamos asegurarnos de que esta empresa tenga tenga la suficiente capacidad financiera para poder contratar correctamente con el estado por eso se hace este filtro ese es el objetivo ¿no? no obstante desde mi punto de vista al menos y es una crítica que siempre se lo he hecho al OCE inclusive cuando estuve allí tuve la oportunidad de plantear de que este mecanismo debería de mejorarse ¿por qué? ¿por qué digo que debería de mejorarse? porque solamente son cuatro ratios y es un número frío no es una evaluación integral del aspecto económico de una de una empresa ¿no? si hablamos de una persona de una empresa ya sea SAC SRL ¿no? no es una evaluación integral al menos de lo que yo pude haber visto en otras en otros países y aparte de eso también en otros sectores llámese por ejemplo el sector financiero donde justamente hacen bastante evaluación de la de las empresas por ejemplo para otorgar un crédito actualmente hay otros mecanismos más sofisticados que nos permitirían seleccionar mejor a los proveedores en esta en este en la evaluación económica por ejemplo este el sector privado llámese los bancos actualmente aplican por ejemplo el tema de del del indicadores indicadores como Z de Alman un modelo matemático que permite filtrar puntualmente este qué empresas son solventes en el tiempo y qué empresas no son solventes en el tiempo o también aplicar la la famosa este inteligencia artificial que ya está bastante relacionado al tema de predicción de quiebra de empresas no entonces esos mecanismos de alguna manera permitirían de filtrar mejor a las empresas por qué digo esto porque muchas veces sobre y eso y eso sucede sobre todo en el caso de ejecutores de obra una vez que obtengan el RNP en obras ya cuando ejecutan tienen bastantes problemas financieros ¿por qué? porque el RNP eventualmente no está haciendo el filtro correcto y ahí hay una deficiencia puntual muchas veces y lo digo como contador que soy muchas veces como se llama el PDT no necesariamente refleja la realidad de la empresa esa información que se proporciona a SUNAT muchas veces es más un estado financiero donde refleja que la empresa apenas ha obtenido utilidades porque es lógico el empresario no va a querer declarar que ha tenido una súper alta rentabilidad porque si no pues le van a aplicar puntualmente el impuesto entonces muchas veces ese PDT no refleja la situación real financiera de la empresa muchas veces no refleja y por veces al momento de aplicar estos indicadores sale positivo pero ya cuando vamos a la cancha a ejecutar la prestación sobre todo en caso de obras muchas veces las empresas no tienen capacidad de afrontar un determinado contrato queda paralizado eventualmente hay retrasos en la ejecución y eso finalmente afecta el cumplimiento del objetivo del Estado al inicio les decía el Estado no construye un centro educativo porque quiere tener una infraestructura que probablemente una determinada población requiere acceso a educación y otro de los temas importantes en contratación pública es la oportunidad no es lo mismo inaugurarte un colegio en el mes de febrero que inaugurarte un colegio en el mes de septiembre cuando ya nadie lo necesita ¿no? entonces y es por eso que esta parte del RNP debería de ser fortalecido al menos de lo que yo he podido ver en su momento en este aspecto nos lleva años luz este Chile Proveedores ¿no? Chile Proveedores tiene clasificado inclusive ¿no? por sectores a las empresas ¿no? hay empresas que gran empresa mediana chiquita la gran empresa para procesos altos ¿no? grandes de envergadura así ¿no? tienen clasificado a ese nivel en cambio aquí en Perú este un ejecutor de obra que recién ha sacado su o un consultor de obra que recién ha sacado su registro puede consorciarse y finalmente ganar una una grande un procedimiento de selección de gran envergadura igual en caso de obras se consorcia y gana y al final se corre el riesgo ¿no? entonces este bueno solamente un comentario de esa parte de la evaluación económica bueno la evaluación económica consiste en eso verificar con estos ratios financieros si la empresa ¿no? eventualmente cumple o tiene la solvencia económica ¿no? aparte obviamente de la calificación que se verifica en la central de riesgos una vez pasado esta línea recién se inicia con la última línea que es la evaluación técnica la evaluación técnica básicamente es verificar ¿no? si es que ha adjuntado experiencia experiencia ¿no? en caso de persona natural dice ¿no? debe tener alguna de las profesiones previstas dentro de la de la norma para poder acceder a una determinada especialidad ¿no? verifica la experiencia como consultor de obra en caso de que adjunte ¿no? si es si es inscripción obviamente tiene que adjuntar este la documentación que sustenta de la consultoría privada que ha hecho si es reinscripción ya pues tendrá que adjuntar la documentación que se exige para para consultorías que ha hecho con el estado ¿no? ojo que las consultorías que se han hecho fuera del marco de la norma o vulnerando la norma no se toman en consideración es lo que dice también la presentación ¿no? se considera contratos dentro de los 10 años a la fecha de registro en el módulo RNP desde la culminación de la consultoría es decir ¿qué contratos me van a servir para acreditar mi experiencia por ejemplo el contrato al igual que en procedimientos de selección dice este el contrato válido es aquel contrato que está dentro de los 10 años a la presentación de ofertas nos dice en caso de procedimientos ¿no? en caso del RNP es 10 años a la fecha del registro en el módulo del RNP es decir en el en la parte donde corresponde registrar las experiencias para poder acceder a este registro ¿no? entonces ahí se contabiliza el plazo ¿no? y bueno vamos a hablar un poquito más de las especialidades ¿no? una vez que estamos evaluando y dependiendo si por ejemplo es persona natural persona natural de acuerdo a la profesión que tiene esta persona natural va a poder acceder a las especialidades ¿no? a las especialidades que establece la norma ¿no? actualmente se tiene cinco especialidades ¿no? en obras de edificación consultorías en obras de edificación y afines consultorías en obras viales puertos y afines consultorías en saneamiento y afines consultorías en electromecánica energética y telecomunicaciones y afines y consultorías de obras en represas irrigaciones y afines como les había señalado ¿no? la norma actualmente ha establecido puntualmente este una ha definido qué profesiones ¿no? acceden a qué especialidad y para mí creo que es razonable porque esto cuando en el año dos mil tres y catorce no estaba muy claramente definida y cualquiera podía acceder a hacer consultor por ejemplo en edificaciones yo veía ingenieros agrónomos que sacaban su registro de consultor de obras y podían contratar podían elaborar expedientes técnicos podían elaborar este podían supervisar obras de edificación y en realidad no tenía no tenía relación ¿no? no tenía relación con el este ¿no? con la consultoría la formación académica no tenía relación entonces ya este en estas en estos últimos en a partir de la treinta mil doscientos veinticinco si mal no me equivoco este se ha empezado a establecer estas esta esta asignación ¿no? por ejemplo arquitecto solamente puede obtener la especialidad en consultoría de edificaciones y afines ¿no? es decir si yo soy un arquitecto y quiero este contratar con el estado quiero ser consultor de obras porque quiero supervisar obras quiero elaborar expedientes técnicos ¿no? en ese caso puntual como arquitecto a la única especialidad que voy a poder acceder es la a la especialidad de consultorías de obras de edificaciones y afines ¿por qué se ha hecho así? porque básicamente por la formación que tiene el arquitecto el arquitecto básicamente está relacionado a edificaciones ¿no? entonces yo no puedo siendo arquitecto solicitar por ejemplo que me den la especialidad la especialidad tres saneamiento y afines ¿por qué? porque mi formación no está relacionado con esa especialidad ¿no? entonces por eso que cuando se asignan las especialidades se toma en cuenta el documento emitido por el colegio profesional ¿no? y si eres arquitecto accederás para edificaciones lo mismo sucede ¿no? por ejemplo el ingeniero agrónomo el ingeniero agrónomo solamente está considerado en consultoría de obras de represas irrigación y afines justamente por la formación académica que tiene ¿no? no puede el ingeniero agrónomo acceder a la especialidad por ejemplo de viales o consultoría de obras viales puertos y afines ¿por qué? porque no tiene relación su formación académica con ese tipo de consultorías antes como les decía se veía pues ¿no? un ingeniero agrónomo elaborando un expediente técnico para la construcción de una carretera ¿es razonable? no era razonable entonces ahora ya la norma ha establecido esta clasificación y me parece totalmente correcto ¿no? esta clasificación para el puntualmente tiene mayor preponderancia para el caso de personas naturales consultores personas naturales si es persona jurídica prácticamente accede a todas las especialidades no obstante como persona jurídica eventualmente va a tener que acreditar cierta experiencia para que pueda acceder a las categorías es decir dentro de la consultoría de obras tenemos dos bueno tenemos dos dos formas de asignación pongámoslo así asignamos especialidades y también asignamos categorías ¿no? las especialidades son lo que ustedes están viendo ahí en la presentación ¿no? son cinco especialidades y si es persona natural eventualmente va a acceder de acuerdo a su formación académica si es persona jurídica accede a todas las especialidades ahora ¿cómo es que se da la categorización? ¿no? la categorización se se realiza en función al monto de la experiencia ¿no? acreditada ¿no? y esta categorización nos permite o permite al consultor contratar hasta cierto tope hasta cierto tope ¿no? vamos a explicarlo ¿no? supongamos ya voy a poner de ejemplo yo soy ingeniero que recién he salido de la universidad ¿no? recién salí de la universidad estoy este terminé la la carrera la carrera supongamos ya de ingeniería civil ingeniería civil y bueno este ya me he colegiado ya estoy titulado y colegiado y bueno recién estoy empezando con mis primeros este mis primeras experiencias ¿no? y bueno he visto que el estado pues este es un buen mercado puedo yo este ir y contratar con el estado porque hay un montón de procesos de consultoría de obras ¿no? para elaborar expedientes técnicos para supervisar obras para supervisar expedientes técnicos entonces yo quiero ser consultor ¿no? como todavía no tengo nada de experiencia y soy ingeniero probablemente en la evaluación lo que me van a dar es tres especialidades la especialidad de edificaciones viales y saneamiento ¿no? porque para ingeniero civil si se ha considerado esas tres especialidades ¿no? entonces yo tengo esas tres especialidades pero como todavía no tengo nada de experiencia el el RNP me asignará la categoría A ¿no? la categoría A que donde donde eventualmente no se requiere ninguna experiencia para para acceder a esta categoría A pero con esta categoría A yo como consultor solamente voy a poder contratar hasta cierto tope ¿no? hasta cierto tope es decir voy a poder hacer expedientes técnicos de cierto monto nada más hasta cierto monto por ejemplo bueno la norma nos dice ¿no? si tienes la categoría A puedes tú contratar como máximo consultorías que que llegan hasta ocho UIT actualmente la UIT es cuatro mil cuatrocientos y las ocho UIT es multiplicándolas sale pues treinta y cinco mil doscientos ¿no? entonces yo voy a poder contratar consultorías hasta treinta y cinco mil doscientos ¿no? es decir yo no podría con mi categoría A pese a que tengo tres especialidades es decir edificaciones viales y saneamiento no voy a poder contratar más allá de treinta y cinco mil doscientos ¿no? voy a voy a contratar seguramente un expediente técnico de veinte mil otro expediente expediente técnico quizás de treinta mil hasta treinta y cinco mil doscientos puede llegar pero yo no puedo contratar por ejemplo un expediente técnico cuyo monto es de supongamos cien mil soles ¿por qué? porque no tengo la categoría no tengo la categoría suficiente para poder ejecutar esa consultoría de obra entonces el RNP ya lo ha categorizado así ahora hay que tener en cuenta y esto para los funcionarios servidores este que esta verificación lo tiene que hacer la entidad la entidad tiene que verificar esto ¿no? o sea si bien es cierto este filtro ya no lo hace el RNP porque este cuando el área usuaria por ejemplo solicita la elaboración de un expediente técnico de obra supongamos para la construcción de saneamiento básico implementar construcción implementación de saneamiento básico vamos a contratar un expediente técnico supongamos que cuesta doscientos mil soles ya doscientos mil soles yo como área usuaria el área de obras tengo que definir qué especialidad debe tener el consultor y qué categoría debe tener ¿no? tengo que establecer en el requerimiento ¿no? entonces la especialidad para el caso de saneamiento básico tendré que decir pues tiene que tener la especialidad de saneamiento y afines ¿no? consultor en saneamiento y afines y si es doscientos mil ¿qué categoría tendrá que tener? ¿no? si nosotros revisamos ¿no? si nosotros revisamos a ver ¿qué categoría tendría que tener? a ver mínimo tendría que tener la categoría B ¿no? porque nos dice ¿no? se acredita como bueno puede contratar hasta el monto del valor referencial de una adjudicación simplificada ¿cuánto es el monto de una adjudicación simplificada? cuatrocientos mil entonces si si el valor referencial de esa consultoría para elaborar expediente técnico de obra de saneamiento básico es doscientos mil obviamente ese consultor mínimo tiene que tener la categoría B no podría tener la categoría A porque la categoría A solamente le permite contratar ¿hasta cuánto? hasta ocho UITs es decir hasta treinta y cinco mil doscientos ¿no? entonces esa verificación tiene que hacer la entidad y esto está previsto desde las desde el requerimiento tiene que prever el lado usuario entonces ya para retornar al tema del RNP entonces cuando el RNP evalúa evalúa sobre todo el tema de la de la experiencia se toma en cuenta toda la documentación que adjuntas para darte una o para darte una categoría ¿no? si no tienes nada de experiencia es decir eres un ingeniero nuevo que quieres este incursionar en la consultoría y bueno quieres contratar con el estado accedes a la categoría con esa categoría contratas hasta un monto de ocho UITs ¿no? puedes tener la categoría B sí podrías tener la categoría B siempre que acredites experiencia pero la idea ¿cuál es? te dan la categoría A para que puedas ganar justamente experiencia ¿no? vas haciendo un expedientito técnico de veinte milcito de treinta milcito y ya pasaste un año trabajando así ¿no? pasaste un año trabajando así entonces pasado ese año obviamente como cualquiera vas a querer pues agarrar otros expedientes o otras consultorías de mayor envergadura es lo lógico ¿no? es lo lógico entonces en ese caso hay un procedimiento que se llama ampliación ampliación de categoría ¿no? entonces ahí este yo quiero ampliar mi categoría en ese caso ¿qué? ¿qué es lo el requisito indispensable para ello? acreditar experiencia ¿no? y tal cual dice la categoría B te dice ¿no? se acredita con servicios de consultoría de obras cuyos montos de ejecución de obra determinado en el expediente técnico de obra es igual a cuatrocientos mil igual o mayor a cuatrocientos mil soles y con dos servicios o con dos servicios de consultorías de obras iguales o mayores a doscientos mil soles ¿qué quiere decir? que yo que yo haya elaborado un expediente técnico cuyo monto de ejecución de obra sea igual o mayor a cuatrocientos mil soles ¿no? agarrar un expediente técnico por ejemplo que me cuesta que ha costado treinta mil soles pero es para una obra de cuatrocientos mil cuatrocientos cincuenta mil soles ese contrato me sirve para yo poder acceder a la categoría la misma lógica es para la categoría C ¿no? la categoría C te dice que puedes contratar hasta cinco veces el monto del valor referencial de la adjudicación simplificada si la adjudicación simplificada en este caso es cuatrocientos mil cinco veces cuatrocientos mil ¿cuánto sería? dos millones ¿no? a ver claro cinco veces cuatro cuatro este ochocientos ochocientos cuatro cinco por cuatro veinte pues ¿no? sería dos millones ¿no? y bueno la categoría D es la la categoría más alta ahí sí no hay límite no hay límite ¿no? entonces como ustedes pueden ver la la evaluación que hace el 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 la dirección del RNP del OCE está justamente orientado a eso ¿no? o sea primero que nada definir cuál es la especialidad y cuál es la categoría en caso de personas jurídicas como ya les había comentado tienen acceso a todas las especialidades sin embargo va a depender de la experiencia que tiene para poder acceder a a las categorías ¿no? va a depender de la experiencia para que para que a este para que pueda acceder a las categorías no sé si hay alguna pregunta ya estamos a media hora de terminar la sesión no sé si hay alguna duda algún comentario creo que estoy hablo y hablo por favor pueden participar también no sé si entiendo que todo está claro ya que nadie me pregunta voy a empezar a preguntar en todo caso entonces algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta para la aprobación ¿no? te dice el plazo para enviar el formulario electrónico y presentarlo en el con la documentación exigida en el Tupa es de 90 días calendarios contados desde el día siguiente de pagado la tasa fuera del plazo el pago será considerado caduco y podrá solicitar la devolución de la tasa entonces ahí tienen que tener en cuenta los consultores y ejecutores de obra esto es para consultor ejecutor de obra las observaciones serán notificadas en la bandeja de mensaje del RNP en su casilla electrónica puntualmente tiene que estar constante el proveedor no verificando la casilla electrónica no son no se subsana la observación de su trámite será no aprobado no hay que acá quiero precisarle algún un tema muy importante la documentación que presentan al al RNP es la documentación bueno esa documentación se considera eh eh de carácter de declaración jurada es decir tiene que ser documentación veraz ¿Por qué? Porque el RNP también también hace una fiscalización posterior ¿Y qué pasa si es que por ahí identifica que algún documento es falso? ¿No? Declara nulo el registro ¿No? Declara nulo el registro y comunica ¿A quién? Al tribunal de contrataciones del estado para que le apertura un procedimiento sancionador en este caso al proveedor que ha presentado esa documentación falsa o inexacta ¿No? Hay que tener muy en cuenta eso no podemos presentar cualquier cosa al RNP tenemos que presentar información real ¿No? Información que sí corresponda ¿No? O sea que no esté falsa ni información inexacta porque si no nos hacen en fiscalización posterior y finalmente nos sanciona ¿No? Eh y te 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 declaran nulo tu registro y bueno ya una vez aprobado el RNP puntualmente ya este te notifican tu aprobación y prácticamente puedes ingresar a verificar tu registro ¿No? Tu registro de consultor de obra ¿No? Ahí puedes imprimir tu constancia electrónica eh ahí tienen una ruta que también les he agregado pueden ingresar a esa ruta y automáticamente registras tu número de RUC ingresas bueno yo lo saqué de cualquiera en realidad te agarré una lista de proveedores eh en realidad es esa es una información pública así es que no no estamos haciendo nada en contra de José Filomeno probablemente será un ingeniero porque ahí dice ¿No? Saneamiento y afines dice ¿No? Entonces este y esto es el registro pues ¿No? Esto te dan por ejemplo este este esta persona natural tiene también el registro de servicio ¿No? Y está vigente su registro de servicio adicional a eso tiene su registro de consultor y en qué en qué categorías tiene mira podemos ver su vigencia es desde el diecinueve de noviembre del dos mil dieciséis es decir hace tiempo que tiene hace cuatro más de cuatro años cuatro o cinco años ya y ¿Qué te dice no? ¿Qué tiene? A ver tiene tres tres especialidades ¿No? Si ustedes se fijan perdón cuatro cuatro especialidades tienen consultoría de obras viales puertos y afines tienen consultoría de obras urbanas y edificaciones tiene en consultoría de obras de saneamiento y afines y tienen consultoría de obras de represas y irrigaciones y afines y ustedes se preguntan ¿No? Tal como hemos señalado en el en la en el en en el cuadrito de de especialidades el único que podría tener tres especialidades es un ingeniero civil ¿No? Y en este caso este ingeniero tiene cuatro especialidades ¿A qué se debe? Probablemente el ingeniero tenga dos formación académica dos 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 profesiones ¿No? Probablemente sea ingeniero civil y para el caso de de represas probablemente sea ingeniero este en el caso de represas puede ser que sea ingeniero probablemente sea ingeniero agrónomo ¿No? Bueno aunque para represas ingeniero civil también calza ¿No? Para represas también ingeniero civil calza entonces es un ingeniero civil porque puede darse el caso a que tenga dos profesiones y pueda acceder a a más más especialidades ¿No? Puede ser agrónomo y a la vez ingeniero civil en ese caso probablemente va a tener más de más de tres más de las cuatro especialidades inclusive ahora en cada una de estas tal cual ustedes pueden ver también se indica la categoría por ejemplo este ingeniero tiene la categoría de en caso de consultorías de saneamiento es decir ahí él puede contratar con puede participar y contratar en en cualquier consultoría independientemente del monto porque ya no tiene límite pero en el en la categoría perdón en la especialidad de de obras represas irrigaciones y afines solamente tiene la categoría A ¿Qué significa? Que solamente puede contratar hasta máximo ocho UITs es decir si por ahí sale un una consultoría para elaborar expediente ya para supervisar una obra de canal de construcción de canal de irrigación ¿No? Y cuya supervisión vale supongamos o sea eh setenta mil soles en esa consultoría eventualmente no va a poder participar ¿Por qué? Porque eh puntualmente él tiene la de de represa irrigación y solamente tiene la categoría A que solamente puede contratar hasta treinta y cinco mil doscientos es decir ocho UITs ¿No? Entonces para poder contratar al menos ser participante postor contratista en esa supervisión necesariamente tendría la tendría que tener la categoría B ¿No? B o superior pues ¿No? Eh en cambio en las demás este especialidades llámese a obras urbanas eh edificaciones y afines o viales también tiene la categoría B es decir puede contratar este las consultorías que que crea conveniente porque no hay un límite de monto a partir de la categoría D. A ver ¿Hay alguna consulta hasta este punto señores? Sí, sí, profe, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Profe, buenas noches. Mi nombre es Aníbal Peña. Estuve, quisiera hacer una consulta. Sí, claro. Usted habló de de ingeniero de ingenieros y arquitectos para el caso de consultorías en en mi caso particular eh soy ingeniero electrónico pero no estoy inscrito como consultor me ha ampliado la visión que podría hacerlo como consultor entiendo y si fuera el caso a que yo podría participar en consultorías con especialidad o qué tipo de consultorías. A ver una antes de eso este eh en este caso quieres ser consultor persona natural o quieres entrar como persona natural. Ajá. Allá perfecto. Muchas gracias ingeniero. Este gracias por la pregunta. Eh bueno en realidad tal cual vemos la tabla si me ayudas con tu micrófono por favor tal cual vemos en la tabla ¿No? Eh ya lo hemos visto ¿No? Este eh las las especialidades se asignan en función a la formación académica. El ingeniero es ingeniero eh electrónico dicen ¿No? El ingeniero electrónico básicamente accedería a la especialidad eh de electromecánica energética o telecomunicaciones es decir solamente para que pueda elaborar consultorías en ese rubro electromecánica energética y telecomunicaciones. Ahora si vamos al detalle si vamos al detalle puntualmente de qué qué tipo de proyectos están relacionados a esto nosotros podemos revisar la el reglamento en el reglamento de la norma de contrataciones te precisa justamente a qué se llama a a qué se a qué tipo de proyectos se refiere a ver dice ¿No? A la instalación ampliación mejora me mejoramiento perdón de líneas de transmisión eléctricas redes de conducción de corriente subestaciones de transformación planta de generación de energía eléctrica sistemas de telecomunicaciones líneas y redes de conducción de combustible gases y afines a los a los mencionados en ese tipo de consultorías eventualmente vas a poder participar ahora si todavía no tienes experiencia tal cual había explicado ¿No? Accederás a la especialidad número cuatro ¿No? Que es la de electromecánicas energéticas y telecomunicaciones y afines y a la categoría A ¿No? Si es que todavía no tienes nada de experiencia esta categoría A tal cual lo hemos explicado eh te va a permitir contratar o por lo menos acceder a contratos cuyos montos no superen las ocho UIT ¿No? Es decir hasta treinta y cinco mil doscientos por ahí si sale por ejemplo una super bueno no sé si supervisión hasta treinta y cinco mil doscientos quizás un expediente técnico ¿No? Un expediente técnico por ejemplo para la ampliación de las líneas de transmisión eléctrica ¿No? Eh quizás de de una determinada entidad ahí eventualmente puedes puedes este participar ahora sí este perdón ahora te te comento de que como es hasta ocho UIT ¿No? Eh eventualmente no va a ser un en estricto un procedimiento de selección simplemente bueno básicamente va a ser una contratación menor o igual a ocho UIT que por lo general es a través de una invitación ¿No? Muchas veces las entidades públicas lo que hacen es invitar o cotizar a un determinado consultor para que te haga un expediente técnico en ese tema hasta las ocho UIT una vez que ya ganas experiencia en el tema es decir has hecho por lo menos un no sé pues dos o tres consultorías con el criterio que establece la norma es decir una consultoría un expediente técnico por ejemplo para un tema de redes eléctricas cuyo monto de ejecución es igual o mayor a cuatro cientos mil soles con ese contrato tú puedes solicitar la ampliación de tu categoría adjuntas ese contrato y todos los requisitos que establece el Tupa el pago todo porque para ampliación de especialidad también hay perdón ampliación de categoría también hay un monto que se tiene que pagar que es aproximadamente doscientos noventa y dos soles si no me equivoco pagas ese monto y presentas toda la documentación que te exige el Tupa tu pago tu formato eventualmente también tu experiencia y una vez evaluado te incrementan tu categoría no si todo está correcto te haces un incremento de categoría ya no tendrías una categoría a sino una categoría B y así poco a poco a medida que vas ganando experiencia puedes ir incrementando tus categorías hasta llegar a la categoría D donde ya no tienes límite de contratación no eso es lo que le comentaría al ingeniero a Aníbal no de acuerdo a lo que señala la norma él puede acceder a la especialidad de consultorías de obra en temas de electromecánica energéticas y de telecomunicación alguna otra consulta chicos gracias profe pero en mi caso cuánto tendría que pagar para que pueda ser consultor soy como persona natural porque actualmente tengo bienes y servicios como persona natural allá como persona natural en consultor de obra nacional es doscientos veintiocho soles en la que estamos viendo doscientos veintiocho soles persona natural no ese es el monto que va que tendrías que pagar para acceder a como consultor ahora si nuevamente precisarte no tiene que estar tu RUC activo y habido chequea bien que esté este que estás bien en la SUNAT y una vez pagado máximo al día siguiente se te va a generar el formulario electrónico ese formulario electrónico lo registras que básicamente es datos información de personal de uno de cada de la persona natural no hombre dirección entre otras cosas y bueno en caso de que no sé si tendrás experiencia en caso que tuvieras experiencia en privado esa puedes adjuntar de acuerdo a lo que hemos señalado con todos los requisitos y ahí si te podrían evaluar y darte una categoría más allá del del de la de la categoría pero siempre que tengas experiencia si no tienes experiencia solamente vas a acceder a la categoría el monto es doscientos veintiocho de acuerdo al Tupa vigente no porque ahí hay un tema no hay varios varios este folletos de OCE que no sé si estarán actualizados que están en su portal sí pero hay que enseñarnos a lo que dice el Tupa de OCE que salió el año pasado en octubre no esa es la última versión y nos tenemos que sujetar a él esto ya lo hemos visto y bueno esto son esto es el RNP de consultor de obra no que básicamente con esto ya puedes iniciar a ser participante postor contratista o también subcontratista en este no con el estado no bueno en el caso de consultorías obviamente este vas a empezar a acceder de lo de lo básico si es que todavía no tienes nada de experiencia no eso es la idea ahora vamos a ver un poquito del tema de ejecución de obras cómo es que funciona nuevamente la ejecución de obras al igual de consultorías también es es de evaluación previa no se hace una evaluación previa nuevamente no se tiene estas tres estas cuatro etapas para la para su evaluación se hace un primer pago de la tasa ya sea como persona natural o jurídica es decir una persona natural también podría este a acceder a ser ejecutor de obra o sea no hay ningún problema pero tiene que tener también este la condición por lo menos que exige el el este no la el tupa de ose no ahora presenta su trámite a través de más apartes de mesa de partes digital del ose adjuntando el formulario y demás requisitos que establece el el tupa de ose no al igual que en caso de consultoría persona jurídica en caso de obras tanto persona natural y jurídica tienen que pasar por una por una evaluación evaluación legal técnica y económica la misma que hemos visto hace un momento la evaluación técnica legal y económica en este caso hay un hay un caso particular inclusive que lo vamos a explicar en la parte de evaluación y bueno una vez aprobado acá ya no se asigna este especialidades ni categorías acá se asigna capacidad máxima de contratación capacidad máxima de contratación que ese es que es un monto que se le da a los ejecutores de obra para que puedan contratar con el estado no y ese monto se va restituyendo a través de la declaración del récord y de las valorizaciones que van realizando cada ejecutor de obra no o sea la mecánica es un poco diferente al de consultoría no ya lo vamos a explicar en las siguientes presentaciones y obviamente esto también es previa evaluación no el pago cuáles son los los montos bueno acá no es consultoría es obras casi se me fue el tema de la consultoría de obras estos montos son para obra estos estas tasas son para obras no primero pago en la tasa tal cual hemos señalado por ejemplo persona natural paga trescientos cuarenta y seis soles para ejecución de obras y persona jurídica nacional cuatrocientos cincuenta y ocho eso es para la inscripción para la reinscripción paga persona natural trescientos treinta y ocho persona jurídica nacional cuatrocientos cuarenta y tres y ahí también tienen las tasas de en este caso de las de las de las personas naturales y jurídicas extranjeras no a ver cuáles son los requisitos para para persona natural primero que nada nuevamente hacer el pago que corresponde de acuerdo a la tasa y registrar el formulario electrónico el formulario electrónico se genera aproximadamente como les decía máximo al día siguiente dependiendo también en qué banco pagas porque muchas veces si pagas en en la gente en el bcp inclusive en el mismo día se genera para caso de bienes y servicios no ahora este y bueno qué es lo que adjuntamos copia del documento expedido del expedido por el colegio profesional ya sea de arquitecto ingeniero no cuando esto no se visualiza nuevamente puedo yo ser este puntualmente ingeniero a ver qué está pasando están están marcándolo la a ver no sé qué pasa con la pantalla a ver puedo ser yo persona natural ejecutor de obra pero para eso también tengo que tener la condición o bien de arquitecto ingeniero así nomás no puedo ser este ejecutor de obra no entonces aparte de ello tengo que adjuntar nuevamente la la declaración jurada anual del impuesto a la renta nuevamente es decir mi declaración del del pdt si soy persona natural y no tengo todavía pdt es decir no he hecho una declaración de renta necesariamente tengo que adjuntar un estado financiero situacional individual de mi condición económica para eso ya el este la directiva cero uno del dos mil veinte ha establecido un formato otro aspecto en el tema tributario ya para yo poder realizar este ejecución de obra de acuerdo a las normas a las normas tributarias yo tengo que yo tengo que estar en el régimen general necesariamente régimen general entonces esa esa condición yo tengo que verificar en en su nat no si yo por ejemplo estoy como como persona natural obviamente tengo que pasarme al régimen en general lo mismo sucede en persona jurídica muchas veces estamos en regímenes especiales no por ejemplo mi tributario y otros regímenes tengo que estar en el régimen general para poder ejecutar obras no entonces eso es una precisión que tienen que de todas maneras verificar no y bueno todos los que están en régimen general están en obligación de declarar su impuesto a la renta anual pues no entonces esa ese ese pdt adjunto su constancia de presenta de presentación a la sunar este envías al al oce conjuntamente con los con los demás requisitos nuevamente acá también este se hace una verificación de la central de riesgos no que tengas categoría normal no ya sea que se trate de persona natural o jurídica si eventualmente tienes una condición diferente a esto por ejemplo con problemas potenciales nuevamente se tiene que adjuntar un estado financiero situacional y también te dice no así como la copia del comprobante de pago constancia de cuotas de que de las cuotas vencidas o el cronograma de refinanciamiento te da varias opciones no pero lo más puntual es este en este caso el estado financiero situacional no donde reflejas todos tus ingresos y tus gastos no en caso no se cumpla con las condiciones de solvencia respecto al ratio de endeudamiento nuevamente se se adjunta a los estados financieros situacionales que otra cosa más se adjunta en el caso de ejecución de obras persona natural puntualmente si es que se tiene experiencia en ejecución de obras obviamente fuera fuera de la norma ya sea en nacional o extranjero se tiene que adjuntar toda la información que indica el Tupa dentro de ellos por ejemplo este la copia del contrato la copia del documento este emitido por el contratante donde indique no el nombre del contratista el consorcio tal cual señala el Tupa pues no entonces toda esa documentación nos va a servir para poder acreditar la la experiencia no la copia del documento de la conformidad de obra emitida por la autoridad competente o el órgano técnico en este caso del de la empresa contratante si es privado copia de las facturas y boletas de venta en caso correspondiera no bueno aunque difícilmente si estamos en el régimen en general emitir boletas de venta no por lo general es pues este facturas persona jurídica nacional nuevamente adjunta este su pago su solicitud el formulario en este caso adjunta la ficha registral cuando eventualmente este dentro no está en registros públicos pero por lo general todas las 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 empresas llámese sociedades anónimas cerradas este por lo general este toda su información está en en registros públicos así es que el 12 tiene acceso directo a esa información si se tiene que registrar en la formulario electrónico nuevamente si la empresa tiene socios su porcentaje de participación el valor nominal de las acciones si la empresa tiene directorio también se tiene que registrar el directorio el representante legal toda esa información tiene que registrarse en el formulario electrónico no nuevamente copia de la declaración anual del impuesto a la renta de tercera categoría no es decir del pdt y su constancia de prestación igual para la persona jurídica tenemos que verificar su estado en la en la central de riesgos de la SBS no casi prácticamente similar al de persona natural solamente en este caso varía varía el tema de la ficha registral no igual para las experiencias en este caso puntual la evaluación nuevamente como les había comentado antes de pasar a esto este se hace desde tres frentes no la evaluación legal la evaluación técnica perdón la evaluación económica y la evaluación técnica la evaluación legal justamente verificar que en este caso la persona natural está en pleno ejercicio de sus derechos civiles es decir si está condenado eventualmente no va a poder acceder al derrame en persona jurídica nuevamente verificar su que se haya constituido bajo los alcances de la ley general de sociedades o la norma relacionada en el en el país de su origen y además en el objeto social se tiene que verificar puntualmente que que esa empresa tiene como como actividad la ejecución de obra tiene que decir claramente eso si es que no dice tu objeto social eso te la van a regresar no te la van a regresar no otro aspecto acá importante y es la que quería resaltar también es el capital social para que te den una una capacidad máxima de contratación si eres una empresa nueva que recién va a entrar al tema de ejecución de obras la norma nos dice que la capacidad máxima de contratación que se le puede dar a una empresa que no tiene experiencia es hasta 500 mil soles 500 mil soles ahora cómo es que se determina la capacidad máxima de contratación no voy a adelantarme un poquito al al a la siguiente presentación la capacidad máxima de contratación está determinado por la sumatoria de la de la de dos veces de la experiencia de la obra por diez veces el capital social así es que si no tienes experiencia solamente sería diez veces tu capital social no diez veces si yo por ejemplo constituye estoy constituyendo mi empresa con un capital social de supongamos ya de de diez mil soles diez veces diez veces ese monto sería cien mil soles entonces mi capacidad máxima de contratación que me van a dar es cien mil soles ahora si yo quiero por lo menos acceder al máximo que me pueden dar sin experiencia es decir a quinientos mil mi empresa o mi capital social con la cual voy a conformar mi empresa tiene que tener mínimo cincuenta mil soles no entonces con esas cincuenta mil soles por diez voy a llegar al al monto máximo no quinientos mil soles entonces con esos quinientos mil soles como una empresa que recién está iniciando empezaré pues a a este hacer ahorita así chiquitas en un primer momento o también puedo optar por la figura de consorcio me consorcio y empiezo a ganar experiencia no empiezo a ganar experiencia entonces ese es otro punto importante dentro de la constitución de la empresa tienen que si quieren acceder a un a una capacidad máxima de contratación a la máxima que da la norma que es quinientos mil constituyan sus empresas con un monto mínimo de capital de cincuenta mil soles si constituyen con menos les va les va a multiplicar por diez supongamos constituyes con treinta mil tu capacidad máxima va a ser trescientos mil porque es diez veces eso nada más no entonces eso hay que tener en cuenta entonces en esa verificación la hacemos justamente luego de culminado las evaluaciones no entonces en esta parte en la parte legal solamente verificamos que esté conformado que esté lo del capital social suscrito y pagado esa es la condición del capital social que tiene que estar suscrito y pagado no basta que esté con que esté suscrito sino tiene que estar suscrito y pagado ahora en la parte de la de de la evaluación económica se verifica en la central del riesgo que tengas la condición normal si tienes una condición diferente tienes que adjuntar el estado situacional que hemos comentado y también se aplica los indicadores financieros los ratios financieros estos ratios financieros llámese el ratio de endeudamiento de liquidez margen bruto y pérdida este pérdida margen bruto endeudamiento solvencia y liquidez estos cuatro ratios nos van a reflejar si efectivamente la empresa está solvente o insolvente no entonces básicamente lo que hace ahí el evaluador evaluador de la parte económica que es un contador es trasladar a un un este no un aplicativo que tienen los en la que registran toda la información y hace y hacen este el análisis no a través de una de una corrida de toda la información y determina no si es solvente o insolvente con con las ponderaciones que corresponde a cada indicador financiero no si es solvente perfecto pasa esa línea y continuaría con la con la parte técnica no en la parte técnica básicamente lo que se verifica si es que tiene experiencia es que cuente con con la documentación que establece puntualmente el el tupa de oce no si es que si es que adjunta un contrato tiene que tener toda la información que hemos señalado no la copia del contrato la conformidad el documento emitido por en este caso por por el por la empresa contratante entre otros no y bueno producto de esa evaluación como les decía nos otorgan la capacidad máxima de contratación que es esa capacidad máxima de contratación la capacidad máxima de contratación es el monto hasta por el cual el ejecutor de obra está autorizado a contratar la ejecución de obra pública simultáneamente no simultáneamente es decir voy a poner un ejemplo así sencillo ya supongamos que yo soy una empresa nueva este que tengo mi capacidad máxima de contratación de quinientos mil soles me dieron el máximo quinientos mil soles y bueno este y salió una obra chiquita así chiquita no de trescientos mil soles no y para mi buena suerte gané la obra no y entonces una vez que suscribo el contrato no la norma exige como como parte de los requisitos para el perfeccionamiento de contrato en obras tiene que adjuntarse un documento que se llama constancia de capacidad libre de contratación esa constancia capacidad libre de contratación justamente está relacionado con tu capacidad máxima de contratación la constancia de capacidad libre de contratación la emite el oce y para la para emitirla lo primero que verifica es que si tú has ganado no la obra si has ganado verifica que esté consentida cuando está consentida supongamos como les decía no ganaste por trescientos mil soles allá te dan tu constancia de tu constancia de libre de contratación capacidad libre de contratación por trescientos mil soles con esa constancia estás comprometiendo trescientos mil soles de la capacidad máxima que tienes es decir esos trescientos mil soles van a restar tu capacidad máxima que en este caso quedaría solamente doscientos mil no es decir si ya ganaste esta obra y quieres participar en otra en otro proceso de obra solamente vas a tener disponible doscientos mil no entonces si hay si sale una obra de ciento cincuenta mil efectivamente puedes participar inclusive ganar no pero si sale una obra de de otros trescientos mil soles ya no podrías acceder porque tu capacidad ya ha sido comprometida por trescientos soles trescientos mil soles y solamente te quedan doscientos mil no solamente te quedan doscientos mil y ahí el tema no y cómo hago para restituir eso y ahí entra otro concepto que ya tiene también el rnp claramente establecido que es la declaración de los récord de obra esta declaración del récord de obra se realiza tanto en consultorías como en ejecución de obras pero más preponderancia tienen ejecución de obras que es la declaración de récord no si por ejemplo yo gané una obra este mes no el mes de abril yo tengo la obligación de declarar el mes siguiente que yo he ganado esta obra y como he ganado esta obra en ese récord de obra que es que es un este que es una plataforma que ya te habilita el oce una vez que ya obtengas el registro de ejecutor de obra te habilita la plataforma para que tú puedas declarar ingresas con tu clave rnp y declaras no en abril yo este he contratado he suscrito un contrato de ejecución de obra con la municipalidad de callanmarca no y ya pues no tienes un monto comprometido de tu capacidad entonces como tenías quinientos mil y has suscrito un contrato de trescientos mil solamente te queda doscientos mil de salvo entonces cómo restituyes esto entonces la obra inicia en abril ya pues una vez que vas iniciando vas ejecutando esa obra se va valorizando no se va valorizando primera valorización en mayo pongámoslo ya mayo valorizas eh cuarenta mil soles no entonces esos cuarenta mil soles declaras nuevamente en la en el récord de obra declaras que ya has valorizado cuarenta mil entonces como has valorizado cuarenta mil esos cuarenta mil restituyen tu capacidad máxima de contratación ya no será doscientos mil nomás ya será doscientos cuarenta mil y así vas restituyendo a medida que vas declarando tu récord de de obra es decir tus valorizaciones tu capacidad máxima se va restituyendo no se va restituyendo ahora es importante precisarles no sé si acá hay ejecutores de obra en el grupo esta declaración de récord de obra es importante ¿Por qué? Porque muchas veces este por no declarar oportunamente este muchas veces ni siquiera el OCE le da su constancia de capacidad libre de contratación para suscribir un contrato porque no está al día con su récord ¿No? Este récord de obra tiene que declararlo mensualmente si he tenido una valorización de diez mil soles tengo que declarar tengo que declararlo para que se vaya restituyendo tu capacidad máxima de contratación en eso consiste el tema de la capacidad máxima de contratación entonces eh bueno al igual que en el caso de consultores la capacidad máxima de contratación también puedes incrementarla es decir puedes hacer un trámite de aumento de capacidad máxima de contratación y dicho sea de paso la norma ya establece el procedimiento ¿Cómo haces esta este aumento de capacidad máxima de contratación? Básicamente lo que tienes que acreditar es experiencia ¿No? Igual pagas una tasa este adjuntas todos los requisitos que dice el Tupa y principalmente la experiencia la experiencia ¿No? Obviamente la experiencia tienes que acreditarlo pues con el contrato este la constancia de 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 prestación o el 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 este ¿No? La el la resolución de la liquidación de obra o el acta de recepción de obra ¿No? Tal cual dice el Tupa entonces toda esa información adjuntas luego de la evaluación el OCE te asignará o te incrementará tu capacidad máxima de contratación pues ¿No? Eh basta que tengas un contrato de experiencia puedes tú este incluso incrementar tu capacidad máxima de contratación este no solamente por el lado de obras ¿No? Sino también puedes incrementar tu tu capital social y tener más capacidad máxima de contratación porque si ustedes ven la ecuación te dice ¿No? Capacidad máxima de contratación es diez veces capital social más dos veces la sumatoria de obras. Basta yo tengo una experiencia y puedo poner capital un montón y tener bastante capacidad máxima de contratación. Es una forma de eventualmente obtener mayor capacidad máxima de contratación ¿No? Ahora la sumatoria sumatoria de las de los montos de la obra registradas en el modo de módulo de experiencia pues ¿No? Bueno no sé si hay alguna pregunta sobre el tema de ejecución de obras sobre el registro de ejecutores de obras porque ya estamos con la hora es nueve y siete Hola Buenas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho entre cortado. Se corta el audio. Buenas noches una consulta. Mi consulta es en el tema de para ¿Aló? Si me escribes. Sí, es que se va la línea. Lo que quiero consultarle es Ah ya, genial Escribo, le escribo por internet. Por favor. Entonces vamos a esperar este la la consulta de su compañera para resolverla A ver Por lo pronto vamos comentando algunas algunas una hay una pregunta donde dice buenas noches este Marleni pregunta ¿No? Buenas noches consulta ¿Cómo puedo aumentar mi capital? Ojo el eh bueno hay dos cosas ¿No? Uno es eh capacidad máxima de contratación que lo vemos en el en el RNP en el OCE y otro es la el capital social. El capital social básicamente la tienes que tramitar ante registros públicos ¿No? Es decir si por ejemplo yo soy una sociedad anónima cerrada ¿No? Eh inicialmente he constituido mi empresa con un capital social de veinte mil soles. Quiero aumentar mi capital social tengo que seguir el procedimiento que me exige registros públicos ¿No? Probablemente tendré que pues este ir este hacer toda la documentación notarial hacer un nuevo aporte incrementar capital social y elevarlo a registros públicos ¿No? Ya cuando está elevado a registros públicos una vez que ya figura en registros públicos ahí recién con ese capital social incrementado puedes ir y solicitar la el aumento de capacidad máxima de contratación. Ojo siempre que por lo menos tengas una experiencia ¿No? Eh no sé si nos está escribiendo su compañera. Gracias. Sí, 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 gracias. Eh justamente eso era el tema ¿No? ¿Cómo puedo yo aumentar eh eh mi capital. Capital social. Sí, capital social. Sí, el capital social como como te comento Marleni este eh básicamente ese trámite lo hacemos frente a la a registros públicos pues ¿No? Eh lo que exige sí el RNP es que es el capital social debe estar suscrito y pagado. Yo he visto casos por ejemplo cuando me tocó evaluar empresas este en la que el el este el el proveedor lo único que había hecho era este pues a nivel notarial incrementar su capital social y me adjuntaba pues ¿No? El el documento notarial donde sí pues no ha habido un acuerdo de de socios que ha habido incremento incremento de capital social pero uno iba a verificar registros públicos y no había ninguna modificación de su capital social. Ese documento te la van a observar en el RNP. ¿Por qué? Porque en el RNP lo que se busca es que esté un capital social suscrito y pagado. Es decir, que ya esté en registros públicos. Entonces, lo que tienes que hacer luego de hacer todo tu tu junta de socios, todo lo que indica la norma la norma de sociedades, la ley general de sociedades, elevarlo a registros públicos. Cuando ya estás suscrito y pagado en registros públicos, ahí recién solicitas el aumento de capacidad máxima de contratación. Nuevamente, reiterarte que por lo menos debes tener una obra para que ¿No? Incrementes más tu capacidad máxima de contratación. Ya. Perfecto. Parece que no hay más consultas. Yo sé que es sábado y seguramente tienen muchas cosas que hacer. Eh nos quedamos en este punto. Eh la próxima sesión vamos a tocar este ya un poquito más al tema de contrataciones públicas propiamente dicho, es decir, eh al tema de procedimientos de selección y vamos a verlo desde el lado del proveedor, ¿No? ¿Cómo es que funciona la licitación pública? ¿Cómo funciona la la las adjudicaciones simplificadas? Todos los tipos de procedimientos de selección. Eh yo les agradezco, no sé si está en línea este Bruce. Eh bueno, les agradezco por su participación y ahí tienen mi número, cualquier duda o cualquier este consulta de lo que hemos conversado con toda confianza, me me hacen llegar por el WhatsApp. Eh yo gustoso de apoyarles, ¿No? Y bueno, agradecerles que pasen un buen buen fin de semana, no sé si está Bruce por ahí, para ya ir cerrando. Bueno, parece que Bruce no está. Entonces yo le yo les agradezco a nombre de la escuela, hasta hasta la próxima oportunidad, nos quedamos en esta parte. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias profesor, por todo, gracias, gracias por todo, muchísimas gracias. Ok, hasta luego. Gracias profesor, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.